Ya estás harto de tu hijo. No te molesta que tu hijo se la pase en la casa, ya sea jugando, comiendo, o haciendo alguna actividad de ocio. Es por eso que has decidido enlistarlo en algún deporte, en el cual puedas inscribir a tu hijo. Después de haber estado visitando estos centros deportivos, crees que por fin has encontrado el deporte indicado. ¿Qué tal profesor? ¿Cómo se portó mi hijo? ¿Su hijo? ¿Sí? Es un buen alumno. Aún tenemos que trabajar en su técnica, pero se acaba de ir hace poco, dijo que tenía prisa. Tengo que irme señor un gusto. Pero, pero, mi hijo nunca se iría sin mí, ni siquiera conoce cómo andar en la calle. Hijo. ¿Hijo estás ahí? Hijo. 4 de julio 2023. China. Incidente. Maestro de artes marciales. O alumno de 8 años, en su primera clase al realizarle una llave prohibida. Enviado por Sergio Liss. Un día muy cansado. Después de un día tan agotador como este, solo te queda llegar a tu casa, tomar un delicioso baño. Y proceder a cambiarte de ropa, para finalmente arroparte entre tus mantas. Y disfrutar del delicioso mundo de los sueños. ¡Qué bello sueño! Mi cama se siente algo dura. Porque siento que no tengo aire. Aguarda un momento. No estoy en mi cama. 1500. Europa Central. Incidente. Tapofobia. Enviado por Cosme Fulanito. Vives en compañía de tu esposa. La cual es tu compañera de vida, que te apoya y te quiere, y siempre ha estado en tus momentos más difíciles. Alguien ha tocado la puerta. No te preocupes amor. Iré a echar un vistazo. Si diga. ¿Qué pasó amor? Creo que no era nadie. Quizás solo era un par de niños jugando. Exacto. Sí. 2005. China. Incidente. Torture Soap Video. Enviado por Matías Aguilera. El recreo ha llegado. Tú junto a tus amigos. Han comenzado a jugar. Sin embargo al estar jugando. Uno de tus amigos ha volado la pelota. Genial. ¿Y ahora cómo pasaremos el recreo? Hmm. ¿Quieres saber un dato curioso de la escuela? Claro. Tú sabías que antes de que se construyera esta escuela, solía haber un circo aquí mismo. No digas tonterías. En serio te lo juro. Es más. Sabes que en el campo donde jugamos fútbol, todavía hay restos enterrados del circo. No te creo. En serio. El otro día encontré una vara para domar leones, asomándose en una parte del campo, y la desenterré. Así. En ese caso quiero que me lleves, y si encontramos algo del circo, te daré 5 dólares. Trato hecho. Ya casi es la hora de salir. ¿Ves? Te dije que no había ningún circo aquí. Solo hay basura enterrada que alguien dejó. Sabía que esta escuela no había sido un circo. Entonces ¿qué es esto? No seas tonto eso no es de un circo. Eso es de una fosa común. Una fosa común. 2002. Tamaulipas, México. Incidente. Escuela primaria es clausurada. Al descubrirse que debajo de las instalaciones, se encontraba una nación. Enviado por el FOFO 24. El enemigo se aproxima a las puertas de tu ciudad. Poco a poco este ejército, ha comenzado a rodear las posiciones conseguidas, lo cual ha puesto en peligro el dominio sobre estas. Soldado. Se te ha sido convocada. Ya que estarás a cargo de llevar este mensaje, el cual es de vital importancia para el Frente Aliado. En ti confiamos este mensaje. El cual si lograse ser entregado, nos permitirá asegurar la victoria. El destino de una nación libre, recae en usted soldado. En ti confiamos este mensaje. No puede ser. Parece que el comunicado no podrá ser entregado. No. Tienes que poder volver a ponerte en pie. Sabes que tienes una misión. Entregar el mensaje. Ya que sabes que en caso de no hacer la entrega, no solo se perdería tu vida sino cientos de miles. Has llegado. Imposible. Pero lo has logrado. Has logrado entrar a la zona aliada. Gracias a este mensaje lograremos conseguir el éxito. ¿Quién ha sido el soldado que ha entregado esta carta? Aquella soldado señor. Soldado. Has cumplido el deber con tu patria, y a pesar de los daños recibidos, solo puedo decirle. Que el mundo entero está agradecido contigo, y recordará para siempre tu valor. Gracias a este mensaje lograremos. De un merecido descanso, con toda tu familia. Tu esposa te ha llamado a la cocina. Te comenta que el microondas ha dejado de funcionar, por lo cual, es necesario que llames urgentemente al técnico, ya que no puedes vivir sin el microondas, ya que tus hijos lo necesitan para sus desayunos. Llamas al técnico. Y este te comenta que por ser una visita de urgencia, y además en un día no laboral, te cobrará el doble solamente por la visita, sin contar la reparación. Absolutamente no. Desconectas el microondas, y procedes a abrirlo, al mismo tiempo que comienzas a ver videos de tutoriales en internet, buscando la manera más fácil de poder repararlo. Vaya, he encontrado un tutorial, el cual parece mostrarme que es lo que le falla al microondas. De acuerdo. Aquí vamos. 23 de enero 2002. Santa Ana Gilotzingo. Incidente. Nunca toques el capacitor de tu microondas, o podrías arrepentirte. Enviado por Kino Lua. Eres una mujer. Durante los últimos meses, has estado bastante emocionada, puesto que tu hija, ha logrado por fin encontrar un empleo, después de una larga temporada sin poder hallar uno. Pasan los meses. Y tal parece que a tu hija le ha ido bastante bien, en este nuevo empleo, puesto que ha logrado juntar una buena cantidad de ahorros, con los cuales podría comprarse un auto, rentar un departamento, o comprar alguna de las cosas que siempre quiso. No puedes creerlo. No puedes creerlo. Tu hija te ha sorprendido con unos billetes de avión, los cuales te llevaron a un destino, el cual siempre quisiste conocer. Sin embargo, ya sabes que es lo primero que harás, ahora que has llegado a tu destino. En este lugar se encuentra una capilla, a la cual te gustaría asistir para dar las gracias, puesto que tu hija tiene empleo, hay dinero, y salud. Bueno, esto último no. 2023. Colombia. Incidente. No hay nada nuevo que ver en la televisión. Todos los programas que se exhiben en la televisión, son repetitivos. Son bastante obsoletos. Y no tienen nada de interesante. Todo esto se debe a que la compañía de cable, les tiene prohibido ver más canales de los permitidos. Que injusto. No entiendes el por qué la compañía, te prohíbe ver otros canales. Me pregunto. ¿Qué pasaría si? Pasan los días. Y has descubierto una nueva serie de televisión, la cual ha salido en otro país. Esta nueva serie trata acerca de unos sujetos, los cuales tienen que pasar una serie de pruebas, con la recompensa de poder ganar mucho dinero, sin embargo, son pruebas en las cuales en caso de perderlas, serán ejecutados. Has terminado de ver la serie por completo, junto a tu amiga. Vaya. La serie me ha dejado sorprendida, no sabía que existían esta clase de materiales de otros países. Sin embargo, aún continúas preguntándote, ¿por qué la compañía de televisión te ha prohibido ver estos canales? Puesto que no es nada malo en contra de la compañía. Pero, no era decisión de la compañía. 30 de junio 2023. Corea del Norte. Incidente. Al haber sido descubiertas viendo programas extranjeros dos mujeres son ejecutadas públicamente en la plaza del pueblo, siendo ahorcadas y comidas por perros hasta morir. Enviado por Emiliano Rodas. Domingo de visitar a la familia. Todos estos meses, han sido meses difíciles. Puesto que durante este tiempo, has experimentado una serie de eventos, los cuales no han sido placenteros. Puesto que en meses anteriores, tu esposa ha comenzado con los trámites de divorcio, así como el haber tomado la custodia de tus hijos. Llegas a la casa de tu ex esposa, tal como ella te lo pidió. Ya que hoy discutirán la repartición de los bienes materiales, antes del divorcio. Entras a la casa. Y notas que al parecer nadie se encuentra dentro de esta. Qué raro. Mi esposa me había citado en este lugar. Me pregunto. ¿Por qué no estará nadie? Genial. Tampoco hay luz. Bajas al sótano en búsqueda de una lámpara, y solo has encontrado un par de velas. Bueno en ese caso. Creo que tendré que prender una vela. 14 de agosto 2023. Pensilvania, Estados Unidos. Incidente. La explosión de Pensilvania. Enviado por Shaft Sanders. Eres un guardia de seguridad. Trabajas en un aeropuerto. Tu trabajo consiste en recibir a los pasajeros, provenientes de los vuelos internacionales. Verificar sus pasaportes. Así como sus documentos. Y decidir si son candidatos para entrar al país. El día de hoy. Una serie de pasajeros han llegado al aeropuerto, y han comenzado a pasar a través de migración. Al llegar contigo uno de ellos, procede a entregarte su pasaporte. Al bajar la mirada y observar su pasaporte, notas que este se encuentra con todos los sellos de seguridad, así como las marcas de agua, dignas de un pasaporte auténtico. Sin embargo, este pasaporte tiene un pequeño detalle, el cual ha llamado tu atención. Señor. Le pido de favor que me acompañe, puesto que hemos detectado inconsistencias en su pasaporte, y necesitamos hacerle unas preguntas. Llegas a un cuarto aislado. Le pides al hombre que tome asiento, y proceda a contarte de dónde viene, su propósito en este país. Y como llego hasta acá utilizando su pasaporte, ya que la aerolínea suele revisarlo y validarlo, antes de abordar. ¿Sucede algo con mi pasaporte oficial? Señor por favor responda las preguntas que le hice. De acuerdo oficial. Provengo de mi país. El cual recientemente ha tenido elecciones, es una nación pequeña. Pero suele ser una nación pacífica, una población no mayor a 4 millones de habitantes. Señor podría indicarme en este globo, donde se encuentra este país. El hombre alza su mano. Y procede a señalarte en el globo terráqueo, donde se encuentra ubicado su país. Sin embargo. Con toda la información que el hombre te ha brindado, así como indicarte dónde se encuentra su país. Cuenta con una pequeña cuestión. Que el país el cual el hombre te ha indicado. No existe. Y su ubicación marcada en el globo, es la ubicación de otro país. Toda esta situación te parece extraña. Sin embargo necesitas salir a corroborar más datos sobre el pasaporte. Puesto que este cuenta con sellos oficiales. Los cuales raramente pueden ser falsificados. ¿Qué sucede? ¿Todo bien con tu detenido? No sé qué pensar. El hombre afirma venir de un país en el norte de Oriente Medio. Pero este país no existe en nuestros registros. Pero su pasaporte luce genuino. Incluso cuenta con sellos internacionales. Los cuales no pueden ser falsificados tan fácilmente. ¿Cómo ha sido posible que llegue hasta este sitio? Si la aerolínea suele revisar estos detalles antes de partir. Ellos se habrían dado cuenta. No. No sé qué pensar. Iré a hacerle unas copias a su pasaporte. Y volveré a interrogarle por más preguntas. No sé si la aerolínea suele revisar estos detalles. No sé si la aerolínea suele revisar estos detalles. No sé si la aerolínea suele revisar estos detalles. ¿Qué pasó? Mi prisionero estaba aquí. Atención a todas las unidades. Hombre con apariencia oriental. Fuera del área de contención. 1950. Tokio. Incidente. El hombre que venía de Tauret. Enviado por Laura Sánchez. Eres un luchador profesional. Te dedicas a dar exhibiciones de lucha libre. En las cuales has destacado bastante. Ya que tus golpes son muy llamativos. Por lo cual la gente ha comenzado a amarte como luchador. Tu representante te ha comentado que en los próximos días. Tendrás una lucha en un torneo. En el cual esperas poder ganar una buena cantidad de dinero. Llega el día de la lucha. Sales al cuadrilátero. Y te sorprende la gran cantidad de personas. Que han asistido al evento esta noche. Comienza la lucha. Comienzas a dar. Unos pequeños saltos. Y llega el movimiento del oponente. 21 de marzo 2015. Tijuana. Incidente. La muerte del hijo del perro Aguayo. Enviado por Moloc Tomás. Han pasado años desde que me mudé a mi apartamento. He vivido con mi compañero de cuarto. Durante mucho tiempo. Y nunca hemos tenido ningún problema con insectos o plagas. Sin embargo. Recientemente eso ha cambiado. Ya que durante los últimos meses me he dado cuenta. De que han comenzado a aparecer pequeños bichitos molestos. Por todos los rincones de mi apartamento. Hago mi mejor esfuerzo para deshacerme de ellos. Pero siempre llegan más. He comenzado a pensar que hay algo sucio o maloliente. Lo cual continúa atrayendo a los insectos. Sin embargo no puedo encontrar que es eso que los atrae. Ya que siempre me aseguro de lavar los platos. Evito dejar comida afuera. Evito dejar ropa sucia en el suelo. Incluso lavo el baño frecuentemente. Estoy seguro de que debe haber algún nido secreto. Donde estos seres se procrean y esparcen sus inmundicias. No todos son de la misma especie. Algunos insectos son mucho más grandes que los otros. No soy un experto en insectos. Así que ni siquiera puedo decir si son cucarachas o no. Probablemente estén ocultos en grietas tan profundas. Que sería casi imposible saber de dónde provienen. Supongo que todo lo que puedo hacer es simplemente aplastarlos. Una y otra vez. Ya que es mejor que no hacer nada. Quizás se pregunten qué piensa mi compañero sobre esta situación. La verdad es que a mí también me gustaría. Sin embargo no creo que me quiera responder. Pues no se ha movido en años. 2001. Canadá. Incidente. Los insectos. Enviado por Ericho. Tu cumpleaños se aproxima. Has esperado esta fecha durante mucho tiempo. Ya que ya tienes en mente. ¿Qué regalo te gustaría recibir? Lo has recibido. Tus padres te han regalado un balón de fútbol. Con el cual jugarás por muchas horas. Pasan los años. Y tu pasión por el fútbol. Se ha convertido en tu vida. Logrando ingresar en pequeñas ligas de fútbol. Escalando a través de los distintos clubes. Logrando llegar a un equipo de primera división. El mundial ha llegado. Y después de muchos encuentros. No puedes creerlo. Tu equipo ha llegado a la final del mundial. Se preparan en los camerinos. Y a pesar de que estás algo nervioso. Sabes que has reunido lo suficiente. Para llegar hasta este punto de tu vida. Salen a la cancha. Y comienza el torneo. Quedan 5 minutos para que acabe el partido. Ambos equipos van empatados. Tu compañero recupera el balón. Se aproxima a la portería. Te da un pase burlando a los defensas. Recibes el balón. Pateas. No puedes creerlo. Han ganado el mundial. Y todo gracias a tu gol. Hijo. Por fin despertaste hijo. ¿Y la copa? ¿Dónde está la copa? Hijo después de todos estos años. Por fin despertaste. Seis de octubre 1988. Japón. Incidente. El episodio perdido de supercampeones. Enviado por Eder Zúñiga. Eres un niño. Vives en compañía de tu mamá y tu papá. Sin embargo durante los últimos días. Has notado que tus padres han comenzado a discutir. Un poco más de lo normal. Pasan los meses. Y tus padres han optado por divorciarse. Debido a que sus problemas en la relación. Les han impedido continuar juntos. Tu mamá. Ha conseguido una nueva pareja. La cual no conoces. Sin embargo has comenzado a sospechar. Que está saliendo con una persona. Ya que últimamente se ha visto más feliz. Al mismo tiempo que ha comenzado a salir con mayor frecuencia. El día de hoy conocerás a la nueva pareja de tu mamá. Puesto que ésta ha decidido. Que por fin es tiempo de conocerte. Saluda hijo. Ella es mi pareja. Una mujer mamá. Sí hijo. Ella es mi pareja. Y te tengo una noticia. Para que se conozcan mejor. Te quedarás en casa de ella por unos días. En lo que yo salgo de la ciudad. Bueno. Espero que la nueva novia de mi mamá. Pueda quererme igual como ella me quiere a mí. 2011. Venezuela. Incidente. Quemado con cigarros. Torturado y... Por la pareja de su mamá. Dayan González. Enviado por Mike Kenji GD. Eres un militar. Te encargas de patrullar la ciudad junto a tu equipo, ya que durante los últimos años, la ciudad se ha visto sometida por el narcotráfico, puesto que muchos de los pequeños cabecillas, han comenzado a comprar propiedades dentro de esta ciudad, desde las cuales preparan cargamentos de droga. Sin embargo, al operar con un perfil bajo, es algo complicado distinguirlos de la población civil. Un reporte les ha sido dado, y han descubierto una de sus casas de seguridad, en la cual al parecer se oculta un grupo de sicarios, salen de su base. Y comienzan el operativo. Llegan a la casa de los sicarios, y tal parece que los reportes han sido precisos, comienza el operativo. Después de haber entrado a la casa de los sicarios, han logrado neutralizar a la mayoría, sin embargo uno ha logrado escapar, sales rápidamente detrás de él. Alcanzas a verlo a la lejanía, y lo detienes con un disparo. Te acercas lentamente a aquel sicario el cual se encuentra neutralizado en el suelo, y conforme más te acercas, te das cuenta de que aquel sicario te resulta familiar. No puede ser. Aquel sicario es tu viejo mejor amigo de la escuela, el cual alguna vez estudió contigo, pero que por cuestiones del destino abandonó la escuela. Y nunca más volviste a saber de él. Pero ahora has descubierto que fue de él, durante todos estos años. Lo siento mucho amigo, pero si no eres tú seré yo. 2010. Tijuana. Incidente. Un viejo amigo. Enviado por Matis Román. Eres un político. Te dedicas a viajar por todo tu país, en la búsqueda de una solución a los conflictos de violencia que se viven en tu país. Recientemente en países extranjeros. Una guerra ha finalizado. Lo cual ha hecho que aquellos países, hayan quedado en ruinas. Lo cual ha puesto a tu país en una gran posición, ya que podrían comenzar a venderle materias primas, con las cuales se podrían reconstruir dichos países. El día de hoy tendrás un discurso muy importante, en un foro de la ciudad, ya que en este lugar se abordarán temas de desarrollo, así como de economía para el país. Has escrito un gran discurso. El cual pareciera ser un discurso tan bien elaborado, que quizá, podría catapultarte a convertirte en el líder de tu nación. O bueno, tal vez no. 9 de abril de 1948. Colombia. Incidente. El Bogotazo. Enviado por Matias Higuita. Semana Santa se aproxima. Tú como otros de tus amigos, acuden a la iglesia a tomar lecciones para el catecismo, ya que tienes que hacer tu primera comunión. Sin embargo, al haber entrado un par de años más grande al catecismo, te has encontrado rodeado en un grupo de niños pequeños. Con el paso de los días, tu maestra te ha comentado, que la representación de la cruz será en los próximos días, por lo cual al tener más edad, estaría bastante bien que tú tuvieras un papel dentro de la representación, ya que podrías ser un gran ejemplo para tus compañeros. La representación ha comenzado. Y tal como tu maestra te lo pidió, has tenido un papel dentro de la representación. Te ha tocado ser un Judas, el cual tiene que traicionar al Mesías, para posteriormente llevar a cabo un acto. Vaya. Ese actor sí que sabe representar su papel. Sí, en verdad que es bueno. 5 de abril 2019. Argentina. Incidente. En representación de Semana Santa, Judas termina siendo... Al fallar un cable de seguridad, creyendo el público que era parte del acto. Enviado por Sama y Julio. Eres un boxeador. El día de hoy has tenido una gran pelea en el rink, la cual no se había visto en mucho tiempo, ya que a pesar de que ganaste, tu oponente llevó a cabo una gran defensa. Ha llegado la hora de responder preguntas de la prensa. Después de haber estado respondiendo varias preguntas, una de ellas te ha interesado de verdad. Señor, ¿por qué si usted es tan rico y ya tiene suficiente dinero para vivir, continúa creando fundaciones y ayudando a su país natal, cuando se ha demostrado que muchas de esas personas, solo toman su dinero sin en verdad necesitarlo? Señorita. Déjeme contarle una historia. Cuando yo era un niño. Alguna vez conocí a un chiquillo, el cual tenía un talento natural para el boxeo, era un niño nunca antes visto en escena. Sin embargo, este niño era bastante pobre. Tan pobre, que no podía costearse el tomar lecciones reales de boxeo. Al mismo tiempo el corazón de este niño era tan grande, que en una ocasión al encontrar a un perro a punto de morir, este lo rescató, lo alimentó, y lo crió junto a él, al mismo tiempo que el pequeño continuaba entrenando. Un día al tener que ir a trabajar, el niño también tenía una pelea muy importante, ya que si ganaba esa pelea él podría ascender de categoría, sin embargo eso significaba faltar al trabajo, por lo cual no obtendría dinero, dinero el cual su padre necesitaba para comprar comida para él y sus hermanos. Sin embargo el pequeño sabía que si decidía tomar el riesgo, podría tener una posibilidad de cambiar el futuro de él y su familia. Al acabar el encuentro, aquel pequeño había ganado, y por fin había logrado conseguir una oportunidad para cambiar su vida. Sin embargo al llegar a casa su papá lo esperaba furioso, puesto que se había enterado que no había ido a trabajar ese día, y por ende no había traído dinero a casa, antes de tan siquiera poder explicarle a su papá que había ganado el encuentro. Su padre tomó a su pequeño perrito, lo mató cortándole el cuello, y lo cocinó frente a él, ya que por no traer dinero, ese día no comerían. La rabia fue tanta en ese momento, que aquel pequeño huyó en esa misma noche de casa, durmiendo en las calles, pero sin dejar el deporte de lado. Con el paso de los años aquel pequeño destacó por encima de todos, convirtiéndose en uno de los mejores boxeadores de la historia, y al ganar su primer sueldo como peleador, hizo una promesa. Y jamás permitir que la falta de dinero que alguna vez sufrió en su niñez, volviera a impedir que algún pequeño, tuviera que experimentar una situación como esa. Señor disculpe que le pregunte esto, pero, ¿quién es ese boxeador? Ya que nunca hemos escuchado de un boxeador con esa historia. Señorita, ese niño era yo. Eso es todo, muchas gracias. 1980, Filipinas, incidente, Manly Pacquiao, y el amigo que nunca olvidará. Enviado por Dutchville. Solía quejarme del trabajo, las largas horas, la falta de respeto de mi jefe, llegar a casa exhausto, adolorido y quemado por el sol, trabajé en construcción. Un día al estar siendo humillado por el jefe, un martillo estaba cerca de mi mano. Y pues bueno, aquí estoy. Al no tener familia, amigos o esposa, la policía decidió meterme a este centro de internamiento, exclusivo para mí. Sin embargo, un día una serie de hombres con traje llegaron a la prisión, y pidieron trasladar a todos los hombres menores de 50 años, que no tuvieran familia ni amigos, además de cumplir con el requisito de estar cumpliendo condenas largas, a una nueva instalación la cual estaba diseñada para gente como yo. Al llegar a esta instalación, nos colocaron una venda en el rostro, la cual en mi caso no fue ajustada correctamente, ya que alcanzaba a ver pequeñas partes del lugar donde me encontraba, me sorprendió que este sitio no lucía para nada como una prisión, más bien lucía como una especie de laboratorio, en los cuales se llevan a cabo pruebas. Sin embargo, me pregunto, ¿para qué nos habrán traído a este sitio? Aguarda un momento, ¿qué es ese ruido? 1999. Fundación 4. Incidente. Una persona clase D. Enviado por Betty Dolly. Eres un hombre. Te encuentras en tus últimos días de vida, puesto que después de haber vivido una gran vida, haber tenido familia, hijos, nietos y sobrinos. Tu tiempo de partir de este mundo se ha acabado. ¿Dónde estoy? ¿Pero qué ha pasado? ¿Quién es ese ser de allá? ¿Dios? No. Soy algo más que no tiene comprensión por el humano, soy aquello que ha existido en el presente, pasado y futuro, que nunca ha desaparecido, pero tampoco ha existido. Soy aquello que ustedes llaman universo. Y ahora tú, mi pequeño ser, has cumplido otro ciclo en esta vida terrenal. ¿Estás listo para volver a bajar? ¿De qué hablas? Si tan solo recordaras, mi atávico amigo, ¿cuántas veces hemos tenido esta charla? ¿O sea que esto ya ha ocurrido en el pasado? El pasado no existe. Ni el futuro. Solo existe el ahora. Y sí. Ya has estado aquí millones de veces. Ya que mi pequeño ser, tú eres lo único con vida en este infinito. ¿Quieres decir qué? Yo soy y he sido todas las personas que han existido, y que existirán. Vaya. Lo has entendido. El tiempo se agota. Es tiempo de regresar. Ahora serás una joven ching en el año 2700. Espera, aún tengo dudas. No. No te preocupes por tus dudas, estas tarde o temprano serán respondidas en la tierra, ya que tú siempre has sido y serás el único ser viviente en este lugar. 2070. Vacío. Incidente. La reencarnación. El castigo interminable. Enviado por Sofía Arriaga. Eres un actor de televisión. Desde tu infancia incursionaste del mundo de la actuación, comenzando con pequeños papeles, que poco a poco fueron escalando en papeles más importantes, logrando en la actualidad, convertirte en uno de los actores más conocidos del medio. Asimismo, para poder cerrar un contrato contigo, es necesario que las productoras, cumplan una serie de requisitos, los cuales tú necesitas para poder actuar, tales como tu camerino, comida especial, seguridad las 24 horas, así como una producción comprometida, y profesional. El día de hoy sí que fue un día bastante pesado, puesto que el rodar una película, no es tan fácil como parece. Te acercas a tu camioneta, y procedes a arrancar. Aguarda un momento. Tengo que sacar las cosas que dejé en el maletero, si no se pueden aplastar. ¡Oh no! 19 de junio 2016 Estudio City Estados Unidos Incidente Anton Yelchin Enviado por Dos Packs Shakur Eres una enfermera Te dedicas al área de partos del hospital, en esta área. Has visto una infinidad de cosas, las cuales jamás creíste ver. Desde bebés feos, bebés bonitos, bebés con el cordón umbilical amarrado al cuello, hasta bebés con deformidades, bebés con raras condiciones médicas, o hasta bebés prematuros, los cuales terminan siendo unos niños grandes y fuertes. El día de hoy, Una mujer ha llegado con contracciones bastante fuertes, y tal pareciera que el bebé, está a punto de nacer. Rápido. Preparen la sala de parto. Puge señora. Puge más fuerte. Más fuerte. Ya casi. Alcanzas a ver la cabeza del bebé, y sabes que en unos cuantos momentos, este habrá salido. Ya salió. Aguarda un momento. Bebé. 2023. Atlanta, Estados Unidos. Incidente. Bebé m***o durante el parto. Al ser decretado por una enfermera, que tiró demasiado fuerte de la cabeza del bebé. Enviado por Alan Sofie. Eres una mujer. Desde hace muchos meses, has estado en búsqueda de un empleo, debido a que en el que actualmente estabas, fuiste despedida. Debido a una serie de malentendidos. Has buscado en los periódicos. Has buscado en el internet. Has buscado en los anuncios de los postes, y aún no encuentras nada. Sin embargo, un día al estar caminando por la ciudad, te diste cuenta que una nueva empresa, pronto se instalará cerca de tu casa. Esta empresa pareciera ser una empresa extranjera, y tal pareciera que pronto comenzarán a contratar personal. Piensas que podrías intentar aplicar para conseguir algún puesto, puesto que ellos no te conocen. Hagámoslo. Lo has conseguido. Has logrado entrar a esta empresa, y a pesar de que tu trabajo es bastante repetitivo, solo tienes que realizar una acción, una y otra vez. Pero bueno, por lo menos tienes trabajo. 23 de febrero 2023. Brasil. Incidente. Máquina destroza brazo de una mujer, al colocar su brazo dentro de una prensa hidráulica. Lucky Magnolia. Enviado por Flapper Pip. Día de salir con tu pareja. Después de muchas discusiones. Has tenido por fin un acuerdo con tu pareja, ya que suelen tener discusiones, acerca de las actividades que les gustaría realizar, ya que tu mujer suele ser muy contradictoria. salen de su casa, y proceden a dirigirse al lugar. Vaya. Este lugar luce espectacular. Así como muy novedoso. Puesto que me has traído a un safari. Pasan las horas. Y después de haber estado recorriendo el safari, una cuidadora les ha dado una pequeña explicación, acerca del safari. Oye, ¿se puede saber por qué veías tanto a la cuidadora? ¿Cómo? Sí. Parecía que te la querías comer. Estás loca. Solamente nos estaba explicando algo. No digas tonterías. Ash ya me hartaste. Aquí me bajo. Espera no. 2023. China. Incidente. Mujer escobida viva. Al abandonar el vehículo en medio de un safari. Enviado por Bonifaz Díaz. Has caído en prisión. Debido a una serie de desfalcos millonarios, que le hiciste a una gran cantidad de personas, has caído en prisión. Sin embargo, te encuentras en un área privada de la cárcel, ya que en esta área en la que te encuentras, es solo para delitos financieros. Debido a que al llegar a este penal por delitos financieros, tu clasificación ha sido distinta a la de la mayoría, gozarás de una muy buena estancia, en lo que tu abogado te saca de este lugar. Te levantas a mitad de la noche, y comienzas a escuchar una serie de gritos, los cuales provienen de los pasillos. Repentinamente una serie de individuos, ha irrumpido dentro de tu celda, preguntando el motivo de tu detención. Rápidamente contestas. Que estás aquí por fraude. Así. ¿Con qué te gusta el dinero eh? Pues bueno. Mostrémosle a este tipo donde lavamos el dinero. 2010, Monterrey, México. Incidente. Tortura número 24. La secadora. Enviado por Jesús López Ruiz. Eres un oficinista. Trabajas en una cadena de hoteles, en la cual te encargas de realizar las reservaciones, así como preparar habitaciones, para distintos clientes, los cuales son de alta categoría. El día de hoy, el Departamento de Recursos Humanos, te ha mandado a llamar. Estos te comentan, que debido a una crisis económica, la empresa tendrá que hacer unos recortes. Has perdido tu empleo. Y con los últimos ahorros que tienes, sabes que tienes que salir adelante de esta situación, debido que cuentas con colegiaturas que pagar. Te has convertido en taxista. A pesar de que es un empleo no tan glamoroso como el pasado, te ha permitido convivir más con tus hijos. Puesto que has podido llevarlos y recogerlos de la escuela. Asimismo, has comenzado a vivir bastantes experiencias siendo taxista. Desde personas groseras, personas amables, personas extrañas, hasta personas que te ofrecen propuestas bastante raras. El día de hoy, has recogido a un sujeto, el cual te comenta que irá a ver a su abuela. Y te ha pedido por favor si puedes darte prisa, ya que quiere llegar temprano. ¡Claro! Arrancan los motores. Y proceden a dirigirse al destino. A mitad del viaje, el hombre te comenta que vive en casa de su abuela, a la cual van a ir a visitar. Al mismo tiempo, te comenta que tiene dos hijas, las cuales. Esto es un asalto. Ya te la sabes. Dame todas tus cosas. Y no te pongas duro. Rápidamente observas el arma del asaltante, y te das cuenta que esta luce como si fuera de plástico. Si es de plástico. Ahora que has confirmado que su arma es falsa, sabes que no puede hacerte daño. Pero su cuchillo sí. 5 de mayo 2018. Ecuador. Incidente. Al resistirse a un asalto. Taxista es puñalado en 16 ocasiones, hasta p*** ir desangrado. Caso Manuela Larcón. Enviado por Calita Fuel. Se ha acabado la comida. Justo cuando acababas de regresar de trabajar, te has dado cuenta que toda la comida se ha acabado, y que necesitarás ir al supermercado a comprar más. No puede ser. Todo en esta casa se acaba, ni un solo día puede durar nada. Sales de tu casa, y te aproximas al centro comercial más cercano. Llegas al centro comercial. Y procedes a dirigirte a comprar todos tus productos. Disculpe señorita. ¿Sabe dónde se encuentra el área de lácteos? No. Disculpe. Esa área no me corresponde. A usted no le corresponde nada, esta estúpida o que le pasa. Disculpa. ¿Sabes dónde se encuentra el área de panes? Sí señor. Esa de allá es el área panadería. No. No lo es. Yo acabo de venir de allá, que acaso tú también eres idiota. Disculpa. ¿Sabes dónde se encuentra el área de enlatados? Sí señor. Es en este estante. Y nada más tienen eso. Así es señor. No puede ser. Esta tienda está muy poca surtida. Tienda estúpida. Sales de la tienda ligeramente molesto, puesto que no has llevado nada de lo que pensabas que encontrarías. Es así que procedes a dirigirte a otra tienda, esperando que esta tienda esté mejor surtida, y con mejores precios. Disculpe. ¿Sabe dónde se encuentra el supermercado más cercano? No. No lo sé lo siento. Nadie en este país sabe nada. ¿Qué acaso todos son idiotas? Ash. Creo que tendré que buscar yo solo ese lugar. 2023. Rusia. Incidente. Hombre muere de forma instantánea, al caerle un rayo en la cabeza, mientras se dirigía al supermercado. Supermercado. Enviado por Mara Poli. Día de hacer las compras. Llegas al supermercado, y procedes a comprar todo lo marcado en tu lista, puesto que has comenzado una nueva dieta. Una vez que has hecho el super, te diriges de regreso a tu casa en tu camioneta. Llegas a un semáforo, y notas que en este, se encuentra una mujer, la cual pareciera que se encuentra en situación de calle. Sin embargo, esta mujer luce bastante bella, como para ser una indigente. Por curiosidad detienes tu camioneta a un lado de ella. Bajas del auto, y procedes a preguntarle si se encuentra bien. Ella te comenta que ha tenido unos problemas durante los últimos meses, por lo cual terminó en la calle. Que pasan las horas. Y una vez que aquella mujer ha terminado de contarte su historia, has quedado perplejo con lo que has escuchado. Es por ello, y debido a su situación actual, al igual que su belleza, que has decidido brindarle posada, solo durante unas cuantas noches en tu casa. En lo que mejora su situación. Que pasan los meses. Y aquella mujer que recogiste de la calle, se ha convertido en tu prometida. Puesto que después de haber vivido varios meses juntos, han encontrado bastantes similitudes entre ambos. Las cuales, los han hecho una linda pareja. No obstante, aquella linda mujer, cuenta con un pequeño secreto. ¿Cuál es el pequeño secreto? Te preguntarás. Bueno, déjame decirte que tu pareja, ni siquiera es humana. 1999. Virginia. Incidente. SCP-031. Enviado por Ducky B. Eres un boxeador retirado. A lo largo de tu vida, te dedicaste día y noche al boxeo. Motivado por esto, has decidido entrenar a tu hijo, para que lograra ser lo que tú no hiciste. Ser campeón del mundo. Tu hijo desde que comenzó su entrenamiento, demostró sus habilidades natas en el boxeo. Pasa el tiempo, y tu hijo disputará su primera pelea profesional. Recuerda todo lo que aprendimos hijo. Demuestra lo que tienes. No te decepcionaré papá. Pasa el tiempo, y tu hijo ha escalado posiciones dentro del mundo del boxeo. Estando invicto desde aquella primera pelea. Le has conseguido una pelea en unos días a tu hijo, contra un luchador que no está en sus mejores días. Todos los medios, ya han dado por ganada la pelea. Puesto que saben que tu racha es muy buena, así como la falta de profesionalismo por parte de tu contrincante. Inicia el duelo. Sin embargo, en los primeros dos rounds, ambos boxeadores han estado demasiado parejos. Hasta que en el tercero, comienzas a sorprenderte. Puesto que el adversario ha conectado un gran golpe, de una sola movida. Lo cual, te parece bastante extraño. Puesto que tu hijo cuenta con una mayor tolerancia a los golpes directos. Conforme pasan los rounds, tu hijo ha comenzado a perder su ventaja inicial. Comienza a mostrar lesiones en el rostro muy intensas. Es mucho más fuerte de lo que creí papá. Mucho más. ¿Quieres que detenga la pelea hijo? No. No la detengas. Voy a noquearlo. Te responde tu hijo. Te lo juro papá. Llega el noveno round. Y la cara de tu hijo parece una masa deforme. Ya que a pesar de los golpes, tu hijo ha seguido resistiendo. Llega el último round. Y tu hijo ha resistido hasta el final. El combate se ha terminado. Y el jurado decidirá por puntos quien ha sido el ganador. El rival de tu hijo ha ganado la pelea. Todos los espectadores, tu familia, así como algunos entrenadores, estaban sorprendidos. Por esa inesperada derrota de tu hijo. Sin embargo, sabes que en este deporte a veces se gana, y a veces se pierde. Te felicito por tu victoria. Muchas felicidades. ¿Ah? Suélteme. Me lastima. ¿Qué es esto de aquí? No puede ser. Esto es yeso. Estuviste golpeando a mi hijo con yeso. Hijo. 16 de junio 1983. Nueva York, Estados Unidos. Incidente. BG Coyins. Y los guantes de yeso. Enviado por José Machuca. Una nueva misión se aproxima. Tu misión será simple y sencilla. Una misión de reconocimiento en el espacio lunar. Así como la toma de muestras de contenido crateo. Para disposición de laboratorios terrestres. La nave ha comenzado su curso. Y sabes que en unos cuantos días alunizaran. La nave ha llegado a su destino. Y tal como estaba planeado. Has procedido con los protocolos para el descenso. Así como extracción de muestras. Conforme más pasaban los días. Tu equipo así como tú. Han comenzado a notar distintos comportamientos. En las extrañas zonas lunares. Ya que pareciera como si ciertas rocas. Hubieran comenzado a cambiar de posiciones. Así como un extraño comportamiento por parte de tus compañeros de cabina. Pasan los días. Y los comportamientos de aquellas rocas. Han comenzado a hacerse más extraños. Así como recurrentes. Tus primeros pensamientos. Te hacen creer que quizá. Y solo quizá. Corrientes de hielo las cuales se solidifican. Para después evaporarse. Han sido los responsables de mover aquellas pequeñas rocas. Sin embargo. Sabes que esto es imposible. Puesto que la luna no cuenta con una atmósfera. Un día al estar continuando con los protocolos. Has tenido que bajar a hacer un reconocimiento físico y visual. De un cráter. Has caído a una caverna. La cual se abrió bajo tus pies hace unos momentos. Sin embargo. Notas que esta caverna. Luce bastante distinta a las demás. Puesto que esta pareciera haber sido excavada de manera artificial. Algo ha tocado la suela de tu bota. Una extraña figura de forma esférica. Es lo que ha tocado tu bota. Bajas la mirada. Y tomas aquella esfera. No puede ser. Esto. Esto es un casco de las primeras misiones lunares. Vuelves a bajar la mirada. Y notas que junto al lugar donde encontraste el casco. Se encuentra un traje. Lo recoges. Y alcanzas a ver que es tiene algo bordado en el área del pecho. Armstrong. E inmediatamente regresas a la nave. Sin embargo. Notas que todos tus compañeros han sido atacados por algo. Y ese algo los ha extraído de la cabina. Sabes que no tienes tiempo para ir por ellos. Decides iniciar los motores. Y tratar de reincorporarte al módulo principal. El cual se encuentra en la órbita lunar. Para poder regresar a la tierra. Módulo terrestre. Módulo terrestre me copian. Solicitud de emergencia. Repito. Solicitud de emergencia. Módulo terrestre. Te escuchamos fuerte y claro. Módulo terrestre. Solicito retorno inmediato a tierra. Puesto que. Sé que sonará poco creíble lo que estoy a punto de decir. Sé que puede parecer una locura. Módulo terrestre. He encontrado formas de vida. Repito. Formas de vida en espacio lunar. Módulo terrestre. ¿Me copian? Alcanzas a escuchar murmullos en el módulo terrestre. Y una voz exclama desde el frío aparato de radio. Soldado. Lo hemos copiado fuerte y claro. Sin embargo. Lo lamentamos en verdad. En verdad que lo lamentamos. Pero no podemos permitirle el reincorporamiento a espacio terrestre. Ya que ahora. Usted junto a su nave. Representan un peligro biológico para la tierra. Además de un impacto mediático. El cual nos impide su regreso a la atmósfera. Hemos bloqueado todo control manual. Así como el desprendimiento de los motores de propulsión. Su país entero está agradecido eternamente con usted soldado. Por todo lo que ha hecho por su nación. Buena suerte soldado. Cambio y fuera. Enviado por Jaime Lirulis. Eres un guardia de seguridad. Tu trabajo consiste en recibir a los internos. Los cuales tienen que ser revisados. Así como clasificados según su sentencia. Con el paso de los años. Has sido transferido a una prisión de mujeres. En la cual eres el encargado. De entregar los paquetes a las internas. El día de hoy. Has recibido los paquetes a entregar. Sin embargo uno de ellos es más pesado de lo normal. El cual responde al nombre de Elisa. Al llegar con la reclusa. Le has preguntado por el contenido del paquete. Ella te contesta que sus familiares. Le han traído una imagen de la Santa Muerte. A la cual le rezará. Ha llegado la noche. Y al estar llevando a cabo tus rondines nocturnos. Has alcanzado a escuchar a aquella mujer. Rezando y pidiéndole a la imagen por su libertad. Y a cambio ella le ha ofrecido su alma. Pero que por favor ya no continuara en ese sitio. Esta gente con tal de salir de aquí. Hace cualquier cosa. El día de hoy. Un abogado muy bien vestido. Ha pasado frente a ti. Con aquella reclusa de la noche anterior. Y tal parece que hoy. Se llevará a cabo un juicio de último momento. Han pasado los meses. Y después de haber estado en la penitenciaría de mujeres. Has pedido un nuevo cambio. Regresando a la prisión de varones. El día de hoy. Recibirás a un par de sentenciados. De los cuales tendrás que tomar sus huellas. Así como su motivo de ingreso. Motivo. Robo de autopartes. Motivo. Fraude y robo. Motivo. Asesinato con violencia en primer grado. Aguarda un momento. Aquí en tu expediente dice que tu víctima era una expresidiaria. La cual no tenía mucho tiempo de haber sido liberada. Así es oficial. ¿Cuál era el nombre de esa mujer? Elisa. Santa Marta Acatitla. Incidente. Ella te cumplirá. Pero te cobrará en sus mismos términos. La Santa Muerte. Enviado por Ricardo Ortiz. Eres un cantante. Desde que eras chico deseaste cantar. A pesar de que todos te decían que no tenías talento. Sin embargo. Con el paso de los años has logrado entrar poco a poco. Dentro de la industria musical. Logrando incursionar gracias a un género. El cual ha sido explotado por muy poca gente. Logrando hacerte un hombre dentro de la industria. Tu éxito cada día crece y crece como la espuma. Ya que gracias al género que interpretas. Te has hecho de una gran aceptación por parte del público. El día de hoy tendrás un concierto. En el cual harás el debut. De una de tus más recientes canciones. Vaya. El concierto ha salido mejor de lo que pensaba. Ya que toda la gente no paraba de bailar. Salen del estadio. Y junto a un par de empresarios. Se dirigen hacia un hotel a las afueras de la ciudad. Ya que tienen que discutir un par de negocios. A mitad del camino. Un par de camionetas les han cerrado el paso. Bajando de estas un par de hombres con armas largas. Has sido secuestrado junto a los empresarios. Y tal parece que tus captores se encuentran negociando el rescate. Después de haber hecho una llamada. Uno de los secuestradores se acerca a ustedes. Y les comenta que después de haber negociado. Procederán a su liberación. Sin embargo. Esta liberación solo incluye a los empresarios. Mientras que para el vocalista. Tienen planeado un número más. Trae el soplete. Bájate los pantalones. 3 de diciembre 2007. Morelia. Incidente. Sergio Gones. Y Capaz de la Sierra. Enviado por Zapot. La guerra ha llegado a tu país. A pesar de que tu país se había mantenido neutro en este conflicto. Recientemente un enemigo ha invadido tu país. Haciendo que tu nación. Haya convocado a todos los hombres disponibles para proteger al país. Con el paso de los meses. Has tenido distintos roles dentro del campo militar. Ya que has pasado de ser un mensajero. A ser un secretario. Para finalmente haber sido llevado a realizar misiones de patrullaje en el frente de batalla. Un disparo se ha escuchado a lo lejos. Sin embargo. Tu líder de batallón les informa que ese sonido ha provenido del bosque. En el cual según reportes recientes. Se habría detectado presencia enemiga. Se han adentrado al bosque. En busca de aquella fuente del sonido. Jefe. Parece que delante de nosotros se encuentra un batallón acampando. Deberíamos neutralizarlos. Tiene razón soldado. Prepárense para incursionar. ¿Qué ha pasado aquí? No queda nadie. Parece que el ejército enemigo. Ha preferido ir antes que enfrentarnos. Incluso han dejado su casa de acampar. Así como botas. Y ropa en todo el suelo. Señor. Eso no es una tienda. Es la piel de un soldado. Enviado por Louis Sask. Eres un niño pequeño. Vives en compañía de tu familia. La cual solo se compone de tu madre y tu hermano. Debido a que tu papá abandonó a tu familia. La situación económica es algo difícil para ti. Por lo cual, has tenido que entrar a trabajar, desde una edad temprana. Para poder ganar unos cuantos centavos, con los cuales puedas ayudar a tu madre y a tu hermanito. El día de hoy, al estar recogiendo cartón para vender, has logrado ver a unos señores con trajes, los cuales llevan un colchón en un diablito. Ya que pareciera que estos señores nunca han usado un diablito, se te ha ocurrido la idea de ofrecerte a ayudar a llevar el diablito, a cambio de un poco de dinero. Una vez que has hablado con los señores, estos han aceptado tu ayuda. Procedes a tomar el diablito con el colchón, y te diriges a la ubicación que se te ha dado. Vaya. Esta oportunidad sí que ha sido muy fácil de conseguir, lo único malo es que el pago no ha sido por la cantidad que esperaba. Pero al menos, ya tengo un poco más de dinero. Parece que esta es la dirección, me pregunto si debería tocar. 25 de marzo 2010. Bogotá, Colombia. Incidente. Bomba escondida por... Ristas es ocultada en colchón, siendo entregada en la comisaría por un niño, al cual se le habría prometido mil pesos. El niño bomba. Enviado por María de la Luz. Día de ir al trabajo. Una vez que ha amanecido, te levantas, preparas tu desayuno, y procedes a salir de tu casa, con dirección al metro, el cual te llevará a tu trabajo. Amanece. Abres los ojos lentamente, y notas que tu despertador, no está encendido. No puede ser. La luz se ha cortado mientras dormía, y el despertador ha fallado en levantarte temprano. No puede ser. Llegaré tarde al trabajo. Rápidamente sales de tu casa, y te diriges a la estación de metro más cercana. Te acercas a la taquilla, con la intención de comprar un boleto. Sin embargo, te has dado cuenta de que la fila en la taquilla es bastante larga. Me pregunto qué pasaría si... 2023. Nueva York. Incidente. Al intentar colarse al metro sin pagar, hombre cruza los torniquetes con un salto, cayendo y rompiéndose el cuello. Enviado por Rave 433. Eres un actor de televisión. Te dedicas a participar en telenovelas, así como en shows de teatro, en los cuales has destacado bastante, ya que gracias a tus facciones faciales, además de tener un buen cuerpo, te has convertido en uno de los hombres más galanes de la televisión. Tu empresa ha decidido quitarte tu contrato de exclusividad, debido a esto, te has quedado sin trabajo. Por lo cual has comenzado a pensar, en que tienes que crear algún evento, con el cual puedas recaudar dinero. Lo tengo. El día de hoy llevarán a cabo una grabación, en la cual junto a tus amigos, han decidido que saldrán a rodar en motocicleta, con la intención de promocionar un nuevo show, el cual producirás. Arrancan motores. Y comienza la grabación. Todos juntos. ¡Perfecto! Ahora cambio de posición. 5 de mayo 2005. Ciudad de México. Incidente. Sergio Mayer. Y la carretera del infierno. Día de salir a buscar clientes. El día de hoy acudirás a la capital, en busca de encontrar nuevos clientes, para la empresa en la cual trabajas. Te despides de tu esposa. Al igual que de tu hijo, el cual verás al acabar el fin de semana. Llegas a la capital. Y al salir de la terminal de autobuses, procedes a tomar un taxi. El cual te llevará a tu hotel. Te sorprende la ciudad en la cual estás, puesto que a pesar de que no habías venido en un gran tiempo, has notado como ésta se ha desarrollado más desde la última vez, ya que hay nuevos edificios. Junto a muchos otros en construcción. Ya llegamos. ¡Vaya! Eso sí que fue rápido. ¿Ah? Cámara mi jefe ya se la sabe, no se ponga pendejo o me lo quiebro. Claro no me hagas nada. Te daré todas mis cosas. Mamá. Tengo un presentimiento raro. Como que algo está mal. No digas tonterías hijo. Mejor vete a arreglar. Que ya en unas horas regresa tu papá. 2000. Ciudad de México. Incidente. El Papa de Berto. Enviado por Salomé Luna. Estás a punto de cometer una locura. No puedes ni siquiera pensarlo dos veces. Acercas el cañón a tu cabeza. Sabes por todo lo que has pasado. Y por más que lo quieras evitar sabes que no hay ninguna salida. Despiertas en un lugar en llamas. Un olor penetrante a azufre y carne podrida invade tus fosas nasales. Sabes que has cometido aquella acción. La cual nunca pensaste que tendrías el valor de realizar. Sin embargo. Pareciera que después de todo. Aquellos mitos bíblicos no eran mentira alguna. Y tu destino será pasar la eternidad en el fuego eterno. En este valle de desesperación y tormento. Pero. En lo más profundo de tu corazón. Pides perdón al creador todopoderoso. Un solo perdón. Solo uno. Es lo que pides. Un ser ha bajado de la superficie. Y lentamente pareciera acercarse a ti. ¿Será acaso posible? El todopoderoso me ha escuchado. Sabe que no pertenezco a este lugar. Y ha enviado a uno de sus ángeles para rescatarme. El ángel lentamente se acerca a tu cuerpo dañado y herido por las llamas. Tu corazón brote en alegría y tranquilidad. Puesto que has sido perdonado. Y el todopoderoso ha mandado a uno de sus súbditos a por ti. Bajando a los confines de los tormentos. Para poder redimirte. El ángel lentamente comienza a cambiar sus facciones. Y de manera muy poco expresiva. Solo te expresa unas palabras. No he sido enviado a salvarte. Pero si he sido enviado para llevarte a otro lugar. En el cual adorarás por la eternidad. Al señor dueño de todas estas penumbras. Pues. Estamos en el cielo. Incidente. El verdadero infierno. Enviado por 2022. Eres un papá. Hace un par de años te convertiste en papá. Logrando compartir con tu hijo. Una gran serie de momentos inolvidables. Los cuales serán atesorados en el futuro. Has decidido inscribir a tu hijo en clases de karate. En las cuales desarrollará disciplina. Así como una habilidad en el deporte. Tu hijo ha sido abusado por su profesor. Dándose este a la fuga. La policía ha logrado atrapar al profesor de karate. Y sabes que por fin. Algo de justicia será impartida después de todo. Hoy transportarán al abusador de tu hijo. Hacia una corte donde podrá ser juzgado. Sin embargo. A pesar de que aquel maldito ya ha sido arrestado. Piensas que la condena que recibirá. No será lo suficientemente dura. Como para redimir lo que hizo. Sin embargo. Tú eres distinto. 1984. 1984. Estados Unidos. Incidente. Gary Klauche. Enviado por Mateo Sánchez. Eres un niño pequeño. El día de hoy acudirás a casa de tu mamá. Sin embargo al estar en camino. Has decidido hacer una pequeña parada en el parque. Y procedes a subirte a los juegos. Sales del área de juegos. Y ves que una mariposa se encuentra sobre una roca. Procedes a patear la roca. La mariposa ha salido volando. La mariposa aterriza en una carriola. La cual tenía un bebé adentro. El niño comienza a llorar. Lo cual hace que su mamá decida abandonar el parque. Y regrese más temprano a su casa. Llegando a su casa. La mujer se ha dado cuenta de que su esposo la está engañando. Y le pide el divorcio. El tipo queda bastante deprimido. El trabaja como controlador aéreo en el aeropuerto. Y al estar deprimido no se puede concentrar en su trabajo. Haciendo que dos aviones hayan chocado en el aire. El gobierno de tu país está bastante molesto. Puesto que uno de los pasajeros que viajaba en el avión. Era un asesor militar bastante importante. El cual llevaba consigo. Material muy delicado acerca de una guerra en un país extranjero. El gobierno ha condenado el asesinato de dicho funcionario. Puesto que le atribuyen dicho atentado. A un sabotaje por parte de un país enemigo. El país enemigo niega todas las acusaciones por parte de tu país. Y como represalia ha volado una presa ubicada en un tercer país. Alegando no saber nada acerca de dicho atentado. Tu país ha tomado esto como un ataque directo. Puesto que aquella presa ha dañado parte de la infraestructura militar. Debido a la inundación que ha provocado. Así que lanzan un ciberataque. Dejando a la capital enemiga en completa oscuridad. Ellos han respondido lanzando un ataque naval contra la flota de tu país. Tu país lanza un ataque balístico contra la capital enemiga. El enemigo sabe que esto es un ataque de guerra. Por lo cual despliega todo su armamento nuclear disponible. Tu nación responde haciendo lo suyo. Por el cielo comienzan a cruzar miles de ojivas nucleares. Desencadenando un holocausto nuclear. Toda la humanidad arde en el fuego radioactivo. Arde consumida por la llama nuclear. Y toda forma de vida. Es aniquilada de la faz de la tierra. 2030. Humanidad. Incidente. El efecto mariposa. Enviado por Federico Arce. Eres un conserje en una escuela. Te encargas de limpiar los desastres de los alumnos. Así como de darle mantenimiento a las instalaciones. Las cuales en ciertas ocasiones son algo difíciles de reparar. Debido a la antigüedad de estas. El día de hoy. Al estar saliendo los niños. Te has percatado de que un grupo de doctores. Se encuentran a la salida con lo que parece ser una campaña de salud visual. Ya que varios niños se están probando lentes. Así como tomando fotos de los pequeños. Pasan los días. Y hoy al llegar a la escuela. Eres abordado por el director del plantel. El cual te comenta que uno de los estudiantes del plantel ha desaparecido. Y ni los padres ni las autoridades conocen aún el paradero del pequeño. Ya que según las cámaras de seguridad de la calle. Solo vieron que el pequeño subió a una camioneta de un desconocido. Para nunca ser visto de nuevo. El día de hoy ha sido entrevistado por las autoridades. Ya que al ser un trabajador de la escuela. Podrías saber algo acerca del pequeño. Una vez que las clases han acabado. Y ya todos los pequeños se han ido a casa. Ha llegado la hora de barrer la entrada. No puede ser. Otra vez han dejado basura en la entrada. Ya me estoy cansando de que los niños dejen basura aquí. Aguarda un momento. Esto no es basura. Niño. 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 2012. Tlacamapaya el Alto. Incidente. Estudiante es desaparecido. Para días después su cuerpo ser encontrado a las afueras de su escuela. Con rastros de t*** y sin globos oculares. Caso República Azul. Eres un vendedor. Como cualquier vendedor. Siempre tienes que surtir a tus clientes. Los cuales no dudan en visitar tu local. El cual a pesar de no ser un establecimiento formal. Tiene bastante clientela. El día de hoy al estar preparando tus paquetes para vender. Una gran hambre te ha invadido. Por lo cual has decidido cocinar un poco de comida. No puede ser. Justo cuando voy a comer. Llega alguien. Vengo por dos piedritas por favor. Claro que sí. Aquí tienes. La venta del día de hoy. Ha sido muy buena. Ya que has logrado ganar una buena cantidad de dinero. ¿Qué es esto? Vaya. Parece que me ha sobrado una muestra de mi producto. Bueno, es hora de relajarme. Así que, ¿por qué no? 2019. Ciudad Mesa. Incidente. Casa de Diller explota. Al encender un porro. Debido a una estufa de gas abierta. Enviado por Mati Sousa. Eres un adolescente. Vives en compañía de tus primos. Los cuales siempre te invitan a jugar en casa de ellos. Ya que tu casa es muy pequeña. El día de hoy tendrán una pijamada. En la cual verán muchas películas y comerán golosinas hasta reventar. Vaya. La película sí que estuvo buena, ¿no crees? Pregunta a tu primo. Pues no me pareció tan divertida. Pienso que pudo haber estado mejor. Respondes tú. Oye. ¿Conoces el nuevo video que ha estado circulando en internet? ¿Nuevo video? Sí. El nuevo video sobre un baile. ¿Un baile? Sí. Un baile. Es más. Déjame te lo muestro. Aquí está el video. Velo. Y nos dices qué te pareció. Vale, de acuerdo. Espera un momento. Esto no es un video de risa. 2007. México. Incidente. La morsa. Enviado por Julio Tobi. Tu entrenamiento ha llegado. Durante muchos años navegaste sin un rumbo. Hasta que el ejército te adoptó. Te brindo una identidad. Así como una razón de tu existencia. A pesar de que sabes que tu país ha entrado en guerra. Contra una nación superior en armamento. Ha surgido por fin una oportunidad. Para probar tu valor y adiestramiento. En el campo de combate. El día de hoy. Has sido llevado al frente. Donde según tus órdenes. Esperan la llegada de un batallón de tanques enemigos. Los cuales tienen que ser sometidos. Sin embargo. Para poder llevar a cabo este ataque. Cuentas con un arma secreta. Los tanques cada vez se aproximan más y más. Has empezado a escuchar como se aproximan. Y sabes que ha llegado la hora. Por mi patria. Por mis camaradas. Por mis dueños. 1944. Unión Soviética. Incidente. Los perros bomba de Stalin. Enviado por Sofía André. Día de darle mantenimiento al metro. Al ser un técnico de trenes. Te divierte bastante tu trabajo. Ya que es bastante interesante. Arreglar trenes que transportan a miles de personas al día. Aunque en algunas ocasiones. Algunos usuarios. Optan por botar objetos a las vías del tren. Esto no te afecta en lo más mínimo. Ya que al contrario. Te brinda más trabajo. El día de hoy. Tienes que acudir a realizar un servicio a un tren. El cual al parecer alguien orinó. Y por ende. Se han dañado algunos componentes eléctricos. Los cuales necesitan ser reparados. Tienes que acudir a las vías del tren. Listo. Ya ha quedado. Ahora tengo que cruzar al otro lado del andén para probar el tren. Ten cuidado al pasar por las vías. No te preocupes. Esto es sencillo. Y además puedo ahorrar un poco de tiempo. Me pregunto qué pasa si piso aquí. 5 de junio 2023. Ciudad de México. Incidente. Al bajar sin protecciones a las vías. Trabajador toca vía guía. Siendo electrocutado hasta morir. Enviado por Gustavo Díaz. Eres un estudiante. El día de hoy tendrás un examen muy importante. Por el cual has estado estudiando durante mucho tiempo. Preparas tu desayuno. Alistas tu mochila y tu uniforme. Sales de tu casa. Y te diriges con rumbo a la escuela. En el camino no paras de pensar. En aquel examen. Ya que es muy importante para ti. Ya que si no lograrás pasarlo. Tendrías que repetir todo el año completo. Debido a tu bajo promedio. El examen ha llegado. Y ahora solo estás tú y el examen. El cual tendrás que contestarlo. Con todo lo que estudiaste la noche anterior. Y pues bueno. Esperar a que pases. La maestra te ha recogido el examen. Y lo ha llevado a su escritorio. Comienza a calificar uno por uno. Llegando a tu examen. No puede ser. Parece que tengo todas mal. Tendré que repetir año. La maestra ha finalizado de calificar. Y te lo ha entregado. No puede ser. Aprobé el examen. Y con una calificación más alta de la que pensaba. Yeah. Acaban las clases. Y te diriges de regreso a tu casa. Con la emoción de contarles la noticia a tus papás. Oye. ¿Tendrás 20 pesos? No. No tengo disculpa. ¿Cómo que no tienes? Si te estoy viendo. Déjame en paz. Bueno. 18 de julio 2023. Ciudad de México. Incidente. Por no querer dar 20 pesos. Estudiante es apuñalado hasta morir. Mientras salía de la escuela. Enviado por. Mara Salvatrucha. Eres un estudiante. Durante varios semestres. Has cursado la carrera de economía en la universidad. Sin embargo. Conforme pasan los meses. Te has comenzado a dar cuenta de que esta carrera. Puede que no sea la indicada para ti. Aunque debido a que ya llevas un gran tiempo dentro de la misma. Piensas que sería un desperdicio si abandonas la carrera en este punto. Pero que más da. La vida está llena de riesgos. Hay que tomar uno. Pasan los años. Y después de haber abandonado la carrera. Has comenzado a estudiar lo que realmente amabas. Lo cual es la cocina. Comenzaste a convertirte en un ayudante de cocina. El cual poco a poco. Fue aprendiendo las distintas labores dentro del mundo gastronómico. Te has convertido en un chef bastante reconocido. Puesto que has comenzado a preparar distintos platillos. Los cuales nunca se pensaron que serían capaces de combinarse. El día de hoy tendrás una cena muy importante. La cual has estado preparando durante muchos meses. Puesto que en esta cena les prepararás a tus invitados. Un platillo muy especial. El cual nunca en la historia del mundo se ha probado. Los invitados han llegado. Han entrado al gran salón del banquete. Así que procedes a servirles. Nunca había probado una cosa como esta. Jamás había experimentado una sensación. Tan rica de la carne así como su peculiar textura. Y su sazón señor chef. Solo puedo darle mis felicitaciones. Gracias muchas gracias. Antes de retirarnos nos gustaría preguntar. ¿Qué fue aquel exquisito manjar que probamos? Bueno. No se los puedo decir. Ya que es un secreto propio. Pero créanme que el platillo vino desde muy dentro de mi ser. Y con todo el cariño hacia ustedes. 2012. Tokio Japón. Incidente. Chef cocinó sus genitales. Los cuales habrían sido extraídos quirúrgicamente. Para posteriormente ser servidos como platillo. Mao Tsugiyama. Enviado por Churichuri. Eres una activista político. Durante muchos años. Has combatido la corrupción que se encuentra dentro de tu nación. A través de las protestas. Las manifestaciones. Así como eventos sin fines de lucro. Con los cuales tratas de concientizar a la población. De que muchos de los gobernantes que se encuentran en el poder. Despilfarran los recursos públicos. O los desvían a cuentas privadas en el extranjero. Esto no le ha parecido al gobierno. Puesto que ellos te han comenzado. A considerar como una persona indeseable. La cual debería ser frenada. El día de hoy tendrás un evento. El cual es muy importante. En el cual llevarás a cabo la exposición de un político. El cual al parecer ha estado saqueando los recursos de la nación. Hacia un país extranjero. Al demostrar esta información a la población. No solo aquel político sería cancelado por la opinión pública. Sino que también podría ser enjuiciado. Ya que esto se consideraría traición a la nación. Te encuentras emocionado. Puesto que gracias a esta revelación que harás. En las próximas horas podrías comenzar un cambio. El cual llevaría a un gobierno sin corrupción. Así como a una nación más próspera. O bueno. Tal vez no. 20 de junio 1992. Estados Unidos. Incidente. Las abejas asesinas entrenadas por la CIA. Enviado por Tiki Sinluigi. Eres un adolescente. Vives en una comunidad bastante precaria. A las afueras de la ciudad. Todas las tardes pasas el tiempo componiendo canciones. Las cuales se te dan bastante bien. Gracias a tu guitarra y a tu talento. Con el paso de los años. Has logrado convertirte en una sensación de la música. Puesto que has escogido un nuevo género. El cual casi nadie conocía. Logrando llevarlo a la popularidad. Poco a poco has comenzado a llenar pequeños estadios. Pasando a estadios mayores. El día de hoy tendrás un concierto. Al cual tendrás que acudir en un estado vecino. Sin embargo. Antes de abordar el autobús en el cual serás transportado. Te informan que tu autobús ha sufrido de un desperfecto. Por lo cual la única manera en la que pueden llegar a tiempo al concierto. Será tomando una avioneta. Esto es un poco aterrador para ti. Puesto que desde chico siempre le has tenido miedo a las alturas. ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas pensando tanto? ¿Que acaso eres un cobarde? No soy un cobarde. Claro que sí. Quítate yo subiré al avión. No. Espera. Lo dejaremos a la suerte. Si sale cara yo iré en el avión y tú en el autobús. Y si sale cruz tú irás en el avión. ¡Ja! Cara. Yo gani. Está bien sube. Te veré allá. Tres de febrero mil novecientos cincuenta y nueve. A Yohua, Estados Unidos. Incidente. Richie Valens. Y el día en que murió la música. Enviado por Karen Jiménez. Eres un niño pequeño. Vives en compañía de tu familia. En un barrio cerca de una isla muy conocida. Te gusta pasar las tardes. Jugando con tus amigos a distintos juegos. Atrapadas. Escondidas. Avióncito. Si gritas te pego. Entre otros. El día de hoy. Tus amigos han tocado a tu puerta. Preguntándole a tu mamá. Si te da permiso de salir a jugar con ellos. Por favor mamá. Solo será un rato. No. Tienes mucha tarea y no has acabado. Por favor. La haré en cuanto regrese. Am. Bueno. Está bien. Hijo. Ya es hora de hacer la tarea. En un momento iré mamá. Entra a la casa. He dicho. Solo unos cuantos minutos más. No. Te dije que ya. Por favor mamá. Bueno. Pero no se alejen mucho. Quiero poder verlos desde la ventana de la cocina. Está bien mamá. Más le vale que haga la tarea. Porque últimamente ha estado algo bajo en cuanto sus calificaciones. En fin. Niños. 10 de marzo 2007. Las Palmas España. Incidente. Jeremy Vargas. Enviado por Favix 2340. Eres una mujer. Tienes una hija a la cual amas. Y quieres con lo más profundo de tu alma. Tu hija ha sido secuestrada. Al parecer los secuestradores quieren una cantidad de dinero. A cambio de liberar a tu hija. Tú junto a tu esposo. Accedes a entregar el dinero. A cambio de la libertad de tu hija. Tu hija ha sido asesinada. Y todos los estudios que le han hecho a los restos encontrados. Parecieran demostrar que tu hija antes de ser asesinada. Fue brutalmente torturada. No puedes creerlo. ¿Cómo es posible que tu bella hija. Se haya ido del mundo de esta manera. Tu alma está destrozada. Pero ¿qué se puede hacer? Vivimos en un país en el cual. La justicia solo es para algunos. 10 de mayo 2017. San Fernando, Tamaulipas. Incidente. Cazando a cada uno de sus secuestradores. La venganza de Miriam Rodríguez. Enviado por Magnolia a 3 metros. 1955. Un año muy difícil para ti. Puesto que tu esposa hace un par de días te ha dejado. Y se ha llevado a tus hijos. Así como parte de tus pertenencias. Sin embargo. Debido a que eres un piloto el cual viaja bastante. Casi no tuviste tiempo para tomar acción alguna. Y evitar que se llevara a tus hijos. El día de hoy tendrás un viaje hacia Miami. El cual será algo sencillo. Sin embargo te gustaría no asistir. Ya que aún tienes que buscar a donde ha huido tu esposa. Preparas el avión para aterrizar. Tren de aterrizaje abajo. Comenzando a retraer flaps. Confirmando contacto visual con pista. Controla aquí avión 8262. Solicitó mecanismo de desembarque. Un silencio se ha hecho notar en el control terrestre. Nave 8262. Puede confirmarnos su destino. Controla tierra. Les confirmo destino a tierra con dirección a Miami. Nave 8262. Se encuentra en territorio de Venezuela. No puede ser. Por estar pensando en cosas personales. Has desviado el avión. Lo que de seguro te costará tu puesto. Sin embargo. El control en tierra te interrumpe en tus pensamientos. Ya que estos te han preguntado. Como es posible que hayas piloteado la aeronave hasta este lugar. Ya que la nave que manejas es una muy antigua. La cual ha sido descontinuada desde hace por lo menos 10 años. 10 años. Eso es imposible. Controla tierra. Solicito datos de fecha. Señor. Estamos en el año 1992. 1992. Caracas, Venezuela. Incidente. El avión que desapareció. Y aterrizó 37 años más tarde. El vuelo 914. Enviado por Keyboard 223. Eres una mujer. En los próximos días te casarás. Es por ello que junto a tu pareja. Has decidido acudir a comprar tu vestido de novia. Han llegado a una tienda de vestidos. En la cual hay una gran variedad de vestidos. De los cuales tendrás que decidir cuál es el mejor. Una vez que has elegido cuál será el vestido. Que te llevarás. Proceden a pagar el vestido. Al estar saliendo de la tienda. Has visto por el rabillo de tu ojo. Un vestido en un aparador. El cual no habías visto antes. Sin embargo lo que más destaca de este vestido. Es el maniquí en el cual se encuentra. Amor. Ya viste el vestido de aquí. Está muy hermoso. Creo que cambiaré mi vestido por este. Aguarda un momento. Esto no es un maniquí. Esto es una mujer. 25 de marzo 1930. Chihuahua México. Incidente. La Pascualita. Enviado por Kimberly Calli. Eres el líder de un famoso cartel. Como el líder de esa organización. Has tenido una gran riqueza. La cual has generado contrabandeando muchos productos. A territorio extranjero. Tu organización cada día gana más fama. Es por ello que has comenzado a alejarte del ojo público. Ya que con esto podrás asegurar tus actividades ilícitas. Durante un mayor tiempo. No puedes creer lo que tus ojos están viendo. Puesto que en la televisión. Reportes acerca de tus actividades ilícitas. Han comenzado a ser dadas a conocer al público. Pues un reportaje de un noticiero. Ha logrado vincularte con un famoso cartel. Las autoridades han comenzado tu búsqueda. Pues has logrado contrabandear a su país. Miles de toneladas de productos nocivos. Sin embargo. Tal como dice aquel dicho. Si quieres ocultar algo. Ocúltalo debajo de sus narices. 1981. Washington, Estados Unidos. Incidente. El hombre más buscado del mundo. En la antigua Italia. Existió alguna vez un violinista. El cual gozaba de una gran popularidad. Ya que durante su juventud había practicado el arte del violín. Lo que lo hizo ser considerado. Uno de los mejores violinistas de la época. Así como el mejor de su ciudad. Una noche al estar soñando. Aquel violinista tuvo un sueño en el cual se encontraba con el diablo. El diablo amablemente se le acercó. Y le pidió que tocara una melodía. Aquel violinista lo hizo. Sin embargo. El diablo le arrebató su violín. Y comenzó a tocar una sinfonía. Aquella sinfonía era oro para los oídos del violinista. Puesto que nunca en su vida. Había escuchado una sinfonía como la que el diablo le permitía escuchar. El diablo al notar la fascinación del violinista. Le ofreció un trato. Si el violinista quería en verdad esa melodía. El diablo le permitiría conservarla al despertar. No obstante. El diablo a cambio. Le pediría su alma como un precio justo por la melodía. Con el paso de los años. Aquel violinista. Sería recordado por haber escrito una melodía nunca antes escuchada. Convirtiéndose así en uno de los mejores violinistas del mundo. Sin embargo. Nunca se logró conocerse aquel músico. En verdad se dio algo al señor de las tinieblas. A cambio de permitirle grabar aquella melodía en papel. Esta melodía quedaría maldita. Maldita por el diablo el cual alguna vez decidió tocarla. Y todo aquel que osara escucharla quedará maldito. Maldito por haber escuchado la melodía. Que estamos escuchando ahora mismo. En el trino del diablo. Enviado por Max Burton. Eres un trabajador. Te gusta la fábrica en la cual trabajas. Sin embargo con el paso de los meses. Te has dado cuenta de que la empresa en la que trabajas. Cuenta con una producción en serie. La cual utiliza máquinas industriales algo viejas. Sin embargo te has dado cuenta de un pequeño detalle. Ya que aquellas máquinas tienen un defecto al momento de empaquetar. Me pregunto que pasaría si. Lo has logrado. Has creado una máquina mucho mejor. Que las que solían usar en la fábrica. Con el paso de los años. Has logrado mejorar y crear nuevas máquinas. Las cuales le has vendido a varias empresas de tecnología. Te has convertido en un millonario. Dejando atrás tu antigua vida de empleado. Durante estos días. Tu familia te ha visto muy estresado. Debido a la gran carga de trabajo que tienes. Por lo cual tu familia te ha propuesto tomarte unas vacaciones. En algún lugar exclusivo y relajante. El cual te distraiga de los pensamientos del trabajo. Sin embargo al ya haber viajado a muchas partes del mundo. Piensas que ningún lugar podría ser emocionante para ti. Aguarda un momento. ¿Ya viste los pescados de allá? Si. Son muy bonitos. En especial las extrañas especies que se encuentran a esta profundidad. Según el reporte en cuanto alcancemos una mayor profundidad. Encontraremos todavía más extrañas especies. 18 de junio 2023. Atlántico Norte. Incidente. El submarino Titán. Enviado por Uero Ruso. Eres una niña. Acudes a la escuela secundaria. En la cual practicas muchos deportes. Junto con tus compañeros. A los cuales les gusta mucho jugar a la pelota. El día de hoy. Al estar jugando tus compañeros con la pelota. Has decidido acudir a ver a los chicos. Mientras estos juegan. Cuidado. ¿Te encuentras bien? Si. No pasa nada. Simplemente fue mala suerte. Pasan los días. Y después de haber recibido aquel balonazo. Has comenzado a sentirte un poco mal de la cabeza. Puesto que sientes pequeñas migrañas. Así como zumbidos en la cabeza. Es así que decides comentarles a tus papás. Y estos responden que lo mejor. Será acudir al hospital en los próximos días. Para que te realicen una tomografía. Han llegado al hospital. Y una vez que has sido ingresada. Los doctores te colocan en una camilla. Ya que serás llevada al cuarto de rayos X. No te preocupes pequeña. Solo te llevaremos a una máquina. Que da vueltas a mucha velocidad. La cual nos permitirá saber qué es lo que sucede en tu cabecita. De acuerdo doctor. Suena divertido. 11 de julio de 2023. Quintana Roo México. Incidente. Niña de 6 años. Prensada en elevador de hospital. Al estar recibiendo terapia. Enviado por Aitana Lapayx. Eres una mujer. Vives en compañía de tu esposo. El cual trabaja en una fábrica de galletas. El día de hoy tu esposo se levanta temprano. Puesto que tiene que acudir a su turno matutino. En la fábrica de galletas. Le preparas su desayuno. Y este sale de su casa. Con dirección a la fábrica. Has recibido una llamada. La cual es de un médico forense. El cual te ha solicitado tu presencia en las instalaciones forenses. Puesto que han recibido el cuerpo de un masculino. El cual al revisar su celular. Se le ha encontrado información. La cual podría indicar que se trata de tu esposo. El cual ha sido apuñalado. Lo que le ha provocado la muerte. Por lo cual es necesario que acudas a reconocer el cadáver. Llegas a la morgue. Y una vez que has pasado. Has confirmado que el cadáver en cuestión. Es el de tu esposo. No puedes creerlo. Como es posible. Tu alma está destrozada. El doctor te comenta que al parecer los reportes policiales. Indican que tu esposo. Habría sido víctima de un intenso de asalto fallido. El cual terminó con su deceso. El día de hoy. Tendrás que preparar el cadáver de aquel hombre. El cual fue apuñalado hace unos días. Puesto que su familia después de haber realizado. Los trámites administrativos. Así como conseguir el ataúd. Vendrán por el cuerpo para velarlo. Llegas a la morgue. Entras al área de refrigeración. Y procedes a sacar el cuerpo. No puede ser. Se me ha olvidado la ropa del hombre. La cual su familia me ha pedido que le coloque. Iré por ella a mi auto. Doctor. ¿Dónde estoy? Tengo sed. Doctor. 13 de enero de 2012. Bogotá, Colombia. Incidente. El fenómeno Lázaro. Enviado por Pedro Martínez. Eres un estudiante. Te dedicas a estudiar la universidad. En una de las mejores universidades del mundo. Para poder entrar a esta universidad. Tuviste que pasar por distintas pruebas intelectuales. Así como económicas. Ya que la universidad en la que estás. Es una de las más prestigiosas en tu país. No aceptan a cualquiera. El día de hoy al estar recibiendo correspondencia de tu hogar. Tu madre te mandó una carta explicando. Que los gastos de acudir a esta universidad. Necesitan ser cubiertos. Por lo cual te ha pedido que durante tus tiempos libres. Busques un trabajo. Has conseguido un trabajo dentro de la universidad. En el área de limpieza. Asimismo tu instructor. Te comenta que en este trabajo. La paga no es tan buena. Sin embargo como estudiante te podría venir bien. ¿Tú a qué te dedicas? Le preguntas. Siempre he visto que tienes mucho dinero. Buena ropa. Y casi siempre comes en restaurantes muy exclusivos. ¿Cómo le haces para pagar todo eso solo siendo conserje? Bueno la realidad es que tengo más negocios aparte de trabajar aquí. Tengo un negocio de venta de piel animal. La cual me deja muy buenas ganancias. ¿En serio? Así es. El día de hoy tu jefe te ha llamado. Ya que en el gimnasio de la escuela. Algunos chicos se han vomitado. Por lo cual alguien tiene que limpiar. Llegas al cuarto de aseo. Y notas que este no se encuentra cerrado. Por lo cual procedes a entrar. Ya que piensas que tu jefe podrá estar adentro. Hola hola alguien aquí. Una puerta abierta se ve dentro del cuarto de limpieza. Al mismo tiempo te llega un olor a formol. El cual proviene de este. Vaya. Parece que he descubierto el cuarto donde mi jefe hace las pieles. Me pregunto si podré echar un vistazo. Ahora que no está mi jefe. Hagámoslo. Vaya. Así que aquí es donde tienes a tus animales. 2018-2023. Arbad. Incidente. Empleado de una universidad. Con restos en el mercado negro. Así como la venta de pie. Para creación de muñecas. La universidad de Arbad. Eres un hombre. Vives en compañía de tu familia. Durante los últimos días. Tu empresa ha dado muy altos rendimientos. Los cuales nunca pensaste tener. Puesto que en algunos días tu empresa. Podría comenzar a cotizar en bolsa. Como una de las más valiosas de tu país. Has quedado a la espera del resultado. Tu empresa se ha ido a la quiebra. Ya que al parecer tu contador. Habría estado falsificando reportes financieros. Así como desviando dinero a sus cuentas personales. Con el paso de los meses tu esposa ha caído enferma de cáncer. Falleciendo al poco tiempo. Asimismo tus hijos. Al poco tiempo de haber perdido a su madre. Tuvieron un accidente mortal. El cual se debió a un incendio arrebatándoles la vida. Tu vida ya no tiene sentido. Tu vida se ha acabado. Perdiste todo lo que querías. Todo lo que amabas. Sabes que no tienes nada que hacer en este mundo. Sabes que una vez que lo has perdido todo. Lo único que te queda es perder la vida. ¿Señor se encuentra bien? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Rápido tome mi mano. Ya casi. Vamos señor no se duerma. Señor ayúdeme colocando su pierna sobre mi hombro. ¡Vaya! Eso estuvo cerca. Señor tuvo un accidente automovilístico bastante grave. Sin embargo no logró quedar prensado dentro de la carrocería. Y gracias a eso pude sacarlo hasta este lugar. Señor. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son ustedes? Equipo de emergencias. Señor por favor no se mueva. ¿Qué pasó? Impactó su vehículo a exceso de velocidad. Contra la orilla del camino. Es un milagro que siga aquí. Y más que nada el que siga vivo. Ya que perdió demasiada sangre mientras estaba desmayado. Pero. ¿Cómo pudo arrastrarse varios cientos de metros desde su camioneta hasta este lugar? Un hombre me ayudó. Me sacó del auto arrastrándome hasta este lugar. ¿Un hombre? ¿Sí? Un hombre me cargó y me sacó de mi camioneta. Señor. Nadie más que usted se encontraba dentro del vehículo. Nosotros hemos sido los primeros en llegar. No, no puede ser. Yo sé lo que vi. Una persona me ayudó. Un hombre me sacó del auto cargando. Y me arrastró varios metros. Antes de que el auto explotara. Lo siento mucho señor. Pero no sé a lo que se refiere. Aquí no hay nadie más que usted y nosotros. 1966. Autopista 93. Incidente. El síndrome del tercer hombre. Enviado por Smith y Dio. Eres un ecologista. Durante muchos años. Has luchado en contra de la contaminación ambiental. Puesto que sabes que ésta puede destruir el planeta. Así como la vida que alberga. Durante los últimos meses. Has realizado distintas campañas de separación de basura. Así como de reciclaje. Tratando en todo momento de ser una persona. La cual ayuda al ambiente. El día de hoy. Te has levantado temprano. Puesto que tienes que acudir a una carrera. La cual tiene la intención de recolectar fondos. Los cuales serán destinados para limpiar el mar. Sales de tu casa. Y te aproximas a la estación de metro más cercana. Pagas tu boleto. Y procedes a esperar el convoy en el andén. Tus ojos no pueden creer lo que estás viendo. Puesto que un hombre al final del andén. Se encuentra arrojando basura orgánica a las vías del metro. Sabes que eso está mal por dos motivos. El primero es. Porque contamina el ambiente. Y fomenta la aparición de insectos. Y la segunda es. Porque contamina las instalaciones del metro. Es por ello que te acercas a este sujeto. Y le pides de favor que deje de arrojar su basura a las vías. Cállate estúpido. 19 de junio 2006. Ciudad de México. Incidente. El hombre del metro Nativitas. Enviado por Padre Pedro. Domingo de ir al mercado. Durante toda la semana. Has estado preparando tu presupuesto. Ya que el día de hoy acudirás al mercado. A comprar todo lo necesario para la comida de la semana. A la mitad de las compras. Le has encargado los bebés a tu esposo. Ya que tú irás a comprar un par de mariscos. Mientras que tu esposo irá a comprar las verduras. Al regresar. Tu esposo te comenta que al estar comprando las verduras. Colocó por un momento a los bebés a un lado. Sin embargo. Al voltear. Estos ya no estaban. La policía ha comenzado a buscar a tus bebés. Puesto que. Debido a su prematura edad. Estos tienen prioridad a la hora de las búsquedas. El día de hoy tu perro. Al estar jugando con la pelota. Te ha dejado la pelota en tus pies. Con la intención de que la lances más lejos. Eso es. Que buen chico eres. Ahora dame la pelota. Aguarda un momento. Esto no es una pelota. 18 de mayo 2010. Iztacalco. Incidente. Hombre de p*** tiza y embolsa a dos de sus bebés. Debido a que debía una deuda de 25 mil pesos. Y habría fingido un secuestro por parte de la credora. Para evitar el pago de la deuda. Los bebecitos Bebelin. Enviado por Brandon Marure. Te has jubilado. Después de todos esos años trabajando. Por fin ha llegado la época de descansar. Cobrar tu dinero. Y poder disfrutar la vida. Con el paso de los días. Has comenzado a aburrirte cada vez más. Llegando a un punto. En el cual necesitas realizar alguna actividad. Para poder mantener tu mente ocupada. Has comprado una computadora. A pesar de que no conoces mucho acerca del mundo de la computación. Piensas que será una actividad bastante divertida. Has descubierto el mundo del internet. Y esto ha revolucionado tu vida. Puesto que has comenzado a explorar distintos foros. Páginas de videos. Así como juegos en línea. Sin embargo. Con el paso de los días. Has encontrado una nueva página. En la cual al parecer. Puedes chatear con mujeres que se encuentran cerca de tu zona. El día de hoy. Has quedado de compartir unas fotografías. Con una chica de 18 años. La cual vive cerca de tu vecindario. Comienzas a estar algo impaciente. Puesto que la imagen ha comenzado a descargarse. Sin embargo. Debido que tu conexión es algo lenta. Esto tardará un poco más de lo normal. Vamos. Adelante. ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan lento? Vamos. 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 ¡Aaaaaaah! 16 de octubre 1995. Trenton New Jersey. Incidente. La silla pistola. Enviado por Chensley Chill. Tu cumpleaños se aproxima. Has estado planeando llevar a cabo o no. Una fiesta de cumpleaños. Debido a que tu casa no es la más grande de todas. Cuenta con un número limitado de espacios. En los cuales podrías invitar a tus amigos. Tienes que tomar la decisión más importante. Que es saber a quién invitar o no. A la fiesta. Asimismo. No paras de pensar. Que tienes que llevar a cabo los preparativos para tu fiesta. Ya que esto puede ser algo complicado. Has decidido no invitar a tantas personas. Y solo invitar a tus amigos más cercanos. Así como a tu familia. Llega el día de la fiesta. Y has decidido contratar un grupo de banda regional. Los cuales tocarán durante toda la noche. Así como ofrecerles a tus invitados comida y bebida. Igualmente les has ofrecido hospedaje a algunos de ellos. Puesto que. Salir a altas horas de la noche. Con dirección a sus hogares. Podría ser algo peligroso. Debido a la inseguridad que domina el estado. Sin embargo. Saben que aquí dentro de tu casa. Estarán al 100% seguros. O bueno. Tal vez no. 2010. Torreón, México. Incidente. Convoy de Reus. Abre fuego contra una casa particular. Debido a una confusión de personas. La masacre de Quinta Italia Inn. Enviado por Alondra Tolón. Eres un fiscal. Durante tu juventud. Estudiaste en la facultad de Derecho de tu país. Debido a que la situación en este. No era la mejor. Buscando siempre mejorar el futuro. Con el paso de los años. Lograste ascender en la cúpula del derecho. Logrando ingresar a una de las cortes más importantes del país. Lo que posteriormente. Te llevaría a convertirte en un fiscal bastante respetado. Debido a tu cero corrupción. Así como tu trato duro con los criminales. El día de hoy al estar revisando sentencias. Has tenido que comenzar a girar órdenes de aprehensión. En contra de algunos posibles delincuentes. Los cuales aún se encuentran en libertad. Culpable. 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 Girar orden de aprehensión. Culpable. Culpable. Inocente. Culpable. Sales de la corte. Y te diriges de regreso a tu casa. Pasan los días. Y el día de hoy tu hija. Te ha regalado una cámara por tu cumpleaños atrasado. Debido a que esta no te regaló nada. Se ha esmerado en buscar una buena cámara. Vaya. Si que es bonita en verdad. Así es. Deberías de probarla ahora que es de noche. Ya que tiene un modo con flash. El cual ilumina bastante bien. ¿En serio? A ver. Probémosla. De acuerdo. ¿Están listos para la foto? Aquí voy. A la cuenta de tres. Dicen queso. Uno. Dos. Tres. Queso pues. 2011. Filipinas. Incidente. Una última fotografía. Reinaldo Daxa. Enviado por Jesús Ángel Díaz. Eres papá. Tu vida ha cambiado durante los últimos meses. Ya que recientemente te has convertido en padre. Lo cual te ha posibilitado. Conocer una parte de ti la cual no conocías hasta hoy. Han pasado los años. Y tu hijo ha crecido y cambiado. Así como sus comportamientos. Puesto que de pasar de ser un niño dulce. Ha comenzado a convertirse en un joven malcriado. Que le gusta burlar la ley. Y romper toda regla que encuentra. Papá me puedes dar dinero para mi escuela. ¿Para qué necesitas dinero? Le preguntas. Es para un trabajo de música. A pesar de estar algo dudoso. Accedes a darle el dinero. Puesto que sabes que tu hijo. Si lleva la materia de música en la escuela. Llegas muy enojado a tu casa. Ya que el día de hoy al acudir a la escuela de tu hijo. Te has enterado de que este no ha estado asistiendo por cuatro semanas. Y tal parece que anda escapándose a otros lugares. Escuchas que alguien está en la habitación de arriba. Llegas al cuarto. Y notas que esta tiene seguro. Abre la puerta. Ya sé que estás ahí. Hijo. Enviado por Alan Eduardo Rosales QFB. Eres un guardia. Te encargas de proteger una casa, en la cual has sido contratado. Te encargas de proteger esta propiedad, debido a que los dueños de la misma, han comenzado a notar que la delincuencia en la zona, ha comenzado a aumentar drásticamente en estos meses. El día de hoy al estar patrullando la entrada, has escuchado unos golpes extraños del otro lado de la propiedad. Los golpes se escuchan más. Y más. No puede ser. Parece que un ladrón, está tratando de entrar en la propiedad. Sin embargo, él no sabe que detrás de la puerta, se encuentra el guardián de esta casa. Lo has logrado. Has defendido tu hogar con honor y valentía, logrando arrancarle el brazo al ladrón. Has cumplido tu misión. Felicidades. 11 de octubre 2022. Jalisco, México. Incidente. Perro le arranca el brazo a delincuente, el cual habría entrado a robar su casa. Max el héroe. Enviado por Harry Tennyson. Eres un niño. Durante los últimos meses, tu padre ha sido ascendido en su trabajo, por lo cual le han pedido mudarse a las afueras de la ciudad, a un sitio en el cual se encargará de administrar una granja, la cual además de producir varios productos, también produce jabones artesanales. Con el paso de los días, notas que aquella granja de la cual tu papá se encargaría, luce muy descuidada. Así como en bastante mal estado, tan mala es la administración de esta granja, ya que ha habido ocasiones, en las que tienen que deshacerse del producto que se ha echado a perder, teniendo que incinerarlo en grandes chimeneas. Un día al estar paseando por el jardín, has notado que un niño se encuentra jugando cerca de una casa, la cual está cercana a la granja. Con el paso de los días ambos se han hecho grandes amigos, compartiendo horas de diversión y juegos, los cuales son bastante divertidos. Sin embargo tu amigo tiene un problema, ya que al ser un niño el cual no asiste a la escuela, tiene que trabajar gran parte del día. El día de hoy al acudir a jugar con tu amigo, has notado que este se encuentra algo triste, debido a que su papá no llegó la noche de ayer a dormir. No te preocupes, yo puedo ayudarte a encontrarlo. Le comentas, soy un gran explorador, y estoy seguro de que podremos hallarlo. Lo único que necesito es uno de tus gorros de trabajo, y una de tus pijamas de rayas. Enviado por Daniel Alejandro Vivar Eres un niño. Tus padres recientemente te han comprado un nuevo videojuego, el cual ha sido la sensación de los últimos meses, ya que este videojuego según tus amigos los cuales ya lo han comprado, te han dicho que este videojuego es súper adictivo, divertido, y al mismo tiempo difícil de pasar. No puedes creerlo. Pero en realidad tus amigos te estaban diciendo la verdad, puesto que la noche ha caído, y aún continúas pasando niveles sin aburrirte. Hora de dormir. Te dice tu mamá. Pero mamá, es hora de dormir muchachito. Ya mañana seguirás con tu juego. No tienes ganas de dormir. Lo que tú quieres, es seguir jugando la última partida que dejaste en curso. Bajas a la sala en silencio, y sin que nadie te vea, desenchufas todos los cables de la consola, y sigilosamente subes de regreso a tu cuarto. Después de haber estado jugando durante algunas horas, han dado las 3 de la mañana, por lo cual estás sorprendido. Puesto que nunca te habías quedado despierto hasta esa hora. Has escuchado un ruido en tu ventana, te quitas los audífonos. Y ahora escuchas el ruido con mayor fuerza. Parece que está lloviendo. Me pregunto si estará también granizando. 2002. Estados Unidos. Incidente. Jeff The Killer. Enviado por Che Comay. La sociedad ha caído en anarquía. Todas las personas que alguna vez conociste, han dejado de ser la versión que alguna vez fueron, puesto que aquella guerra, aquel conflicto, aquella catástrofe, terminó alterando a la humanidad. De lo más profundo de la oscuridad, un líder ha surgido. Un líder en el cual se puede confiar, un líder que los guió a través de las tinieblas, logrando implantar un nuevo gobierno. El cual ha reprimido todas las libertades así como derechos, en nombre de un bien común. Sin embargo en esta sociedad, aquella represión ha llegado a niveles tan profundos, los cuales, te han prohibido tener pensamientos en contra del gobierno. Ya que cada pensamiento, por más mínimo que éste sea, podrá ser descubierto, y castigado por el líder. No obstante desde los inicios del hombre, éste siempre se ha rehusado a creer ciegamente lo que se le enseña, buscando por sus propios medios, crearse su opinión. Lo has hecho. Has sido sorprendido por el líder, teniendo pensamientos prohibidos por el régimen. Te han condenado a ser ejecutado por un disparo. Sin embargo, sabes que todo tu plan ha funcionado. Un plan el cual estuviste planeando durante muchos años, puesto que a partir de ahora, aquellos que alguna vez te capturaron, te acusaron. Y al mismo tiempo que te condenaron, son los mismos. Que te darán la llave de la libertad, una libertad más allá de sus dominios controlados por el miedo y la opresión. La libertad del más allá. 1949. Reino Unido. Incidente. 1984. Enviado por D.J. Kalesi. Eres un niño. Vives junto con tu madre, en una casa muy humilde, puesto que tu padre los abandonó a una edad temprana, por lo cual desde chico, has tenido que salir a buscar el pan de todos los días, trabajando en la central de autobuses vendiendo estampitas, así como llevando mandados. Recogiendo latas y cartón. El día de hoy irás a trabajar al mercado. Sales de tu casa. Y te diriges con rumbo al mercado, puesto que el día de hoy pedirás trabajar, llevando fruta. Al estar entregando la fruta. Una señora se te ha acercado, y te ha comentado que te pareces bastante a un nieto suyo, el cual no ve desde hace mucho tiempo. ¿A un nieto suyo? Así es. De hecho solía cocinarle a mi nieto, pero desde que se fue, ya no he cocinado para nadie. Siempre tengo mucho tiempo libre, y ganas de cocinar. Incluso te podría cocinar un pastel para ti. ¿En serio? Sí. Solo es cuestión de que vengas conmigo. Bueno está bien, pero solo una rebanada. Claro. Te va a gustar. 8 de octubre 2006. Mercedes Argentina. Incidente. Y su sangre drenada para un rico. El caso de Ramoncito. Enviado por Oriana Lip. Eres un comerciante. Durante muchos años, te has dedicado a la venta de productos alimenticios, de los cuales obtienes buenas ganancias. Gracias a eso y a tu esfuerzo, has podido comprar tu primera camioneta. El día de hoy tendrás que ir a comprar un poco de producto, el cual has traído del campo, con la intención de venderlo en tu local. Al llegar a tu local te percatas, que unos sujetos te esperan en la entrada de tu negocio, y no se ven muy amigables. Después de haber denunciado a la policía un intento de extorsión por parte de estos hombres, regresas a tu local y abres la cortina. Vaya. Tal parece que no me alcanzaron a robar producto, y ahora pagarán en prisión por tratar de extorsionarme. Llega el anochecer. Al estar a punto de cerrar, unos clientes han llegado. Lo siento pero ya es muy tarde y ya no puedo venderles. No queremos que nos vendas. De hecho vinimos a cobrarte. 11 de julio 2023. Toluca. Incidente. Por negarse a pagar extorsión. Locatarios son quemados vivos en su local. La central de abastos de Toluca. Enviado por Filómeno Díaz. Eres una mujer. Vives en una granja a las afueras de la ciudad. En esta granja has podido comenzar tu vida laboral, ya que tuviste que mudarte de otra granja en la que estabas, a esta granja. Laboras realizando distintas actividades, por las cuales obtienes alimentos así como un techo donde vivir. Pasan los años, y después de haber quedado embarazada, poco a poco comienza a acercarse el día del parto. Tu bebé ha nacido. Y ha sido un varón. Después de que tu bebé ha llegado a los dos años de nacido, tus patrones te han comentado que les gustaría llevar a tu bebé, a un día de campo puesto que esto le vendría bien. Accedes a entregar a tu bebé, puesto que a pesar de todo, tus patrones siempre han sido buenos contigo. ¿Cómo va la casa el día de hoy jefe? Vamos bastante bien. Hemos cazado dos venados y una codorniz. ¡Perfecto! Jefe quisiera preguntarle, ¿por qué hemos traído al hijo de esa mujer? Ese pequeño es muy tierno, y pensé que traerlo de paseo estaría bastante bien, y le haría un favor a su mamá. Me pregunto para qué me habrán pedido a mi hijo. Supongo que lo han de haber llevado a conocer el río, o pasear por las montañas. ¿Está lista la carnada? Así es señor. Así es. 1800 Estados Unidos Incidente Los bebés negros utilizados como carnada, para cazar cocodrilos Enviado por Older Figueroa Eres un hombre. Un trabajo. Consiste en cargar contenedores en una grúa, los cuales llegan al puerto de la ciudad. El día de hoy tendrás una descarga de contenedores, muy importante en el puerto. Vaya. Los contenedores de hoy sí que estuvieron pesados, pero bueno al menos ya por fin estoy en casa. Después de haber pasado mucho tiempo en el baño, tu celular se ha quedado sin batería. No puede ser. Ahora tendré que cargarlo. ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo levantarme? Creo que tengo que empujar más fuerte. 27 de julio 2023 Guangdong China Incidente Hombre termina expulsando su propio intestino, al pasar muchas horas en el celular mientras hacía del baño. Prolapso rectal Enviado por Cornelio Miva El día de hoy. Quiero contarte una historia. Una historia que no trata acerca de aventuras, de hazañas, de heroicas proezas. Las cuales algún hombre realizó en tiempos pasados. Quiero contarte algo que podrá servir a tu civilización, en este vasto espacio llamado universo. Mi tiempo en este planeta es limitado, ellos me han encontrado, y pronto entrarán a por mí. Desde la antigüedad. Los dioses de las civilizaciones más remotas de la humanidad, convivieron junto a tus antepasados. Estos antepasados a pesar de ser humanos, sin acceso a la tecnología que hoy se tiene, contaban con conocimientos muy avanzados. Los cuales habrían sido impartidos por seres provenientes de las estrellas. Aquellos seres se movían por la tierra, utilizando vehículos los cuales no necesitaban de alas, velas, o motores de combustión interna. Como los que se fabrican en la actualidad. Estos vehículos, siempre son de manera circular como un disco metálico, pero nunca te has cuestionado. ¿Por qué nunca ves en movimiento a estos discos? Bueno eso se debe a que estos discos, no proviene de la tecnología humana conocida, sin embargo. Yo puedo explicarte la ciencia detrás de estos. Debemos empezar entendiendo que los campos electromagnéticos, son quienes hacen esto posible. Ya que estos objetos no siguen leyes físicas, sino que siguen leyes no físicas. Estos objetos pueden mantenerse suspendidos en las alturas, gracias a que ellos son capaces de crear su propio, campo electromagnético toroidal. Generando su propia gravedad. Ya que la gravedad, es la deformación en sí misma del espacio-tiempo, estos objetos, deforman el espacio alrededor de ellos, gracias a su campo electromagnético artificial. Este campo, les permite moverse a velocidades altísimas, en el espacio, en el aire, y en el mar. Ya que al estar dentro de este campo, las fuerzas G no existen. Así como la inercia, y el momentum. Y así es como esta hermosa, y grandiosa ingeniería es capaz de moverse a través del espacio, y también moverse a través del tiempo. Ahora ya sabes cómo es que estos pedazos de metal, pueden viajar a través de la galaxia. El día de hoy has adquirido un conocimiento, el cual había sido censurado durante mucho tiempo. Sin embargo, he decidido compartirlo contigo. Ya que de esta manera este conocimiento, iluminará a más personas en este mundo. Como puedes ver, mi tiempo en este mundo, está por terminar. Gracias por escuchar. Enviado por John Smith Día de lluvia Después de haber recorrido una gran parte de tu camino, te has dado cuenta de que aquella lluvia de hace unos momentos, pareciera no haber afectado una gran parte de tu camino. Llegas a un túnel. Este cuenta con algunos charcos más adelante, sin embargo una vez que pases estos charcos, llegarás a tu casa. 30 de marzo 2023 Ciudad de México Incidente Motociclista graba sus últimos momentos Y termina siendo el Al caer en un charco con corriente eléctrica Enviado por Osmar Alvarado Eres un niño. Te gusta mucho la música. En especial un nuevo género el cual, ha estado volviéndose muy popular últimamente, ya que este género de música, habla acerca de aventuras de grandes hombres, así como viajes a países extranjeros, a través de la frontera. El día de hoy tus papás te han sorprendido escuchando esta música, la cual al estar a un volumen exagerado, ha logrado llegar a los oídos de tus papás, haciendo que estos se enfurezcan. Debido a que han escuchado parte de la letra de esta música. Tienes prohibido volver a escuchar esta música, ya que no es adecuada para ti, es bastante violenta además de vulgar. Pero papá, prohibido he dicho. No puede ser. Mis papás me odian. ¿Por qué me prohíben escuchar la música que a mí me gusta? ¿Será acaso que mis papás me odian? O quizá, solo quizá, mis papás lo hacen porque me quieren y me aprecian, y quieren que no me involucre en esos ambientes, los cuales las canciones que escucho describen. No. Yo creo que me odian. 31 de mayo 2023. Coahuila, México. Incidente. Por prohibirle escuchar a peso pluma, niños es... como represalia ante sus papás. Enviado por Natshagny. Eres un adolescente. Te gusta mucho salir de fiesta, así como pasar las noches con tus amigos, los cuales siempre suelen acompañarte. A los mejores lugares de la ciudad. El día de hoy saldrás a una fiesta, la cual es bastante importante. Ya que uno de tus amigos, te ha invitado por una llamada, comentándote que la fiesta de hoy será muy especial, puesto que llevará una sorpresa la cual no puedes perderte. Llegas a la fiesta. Llegas a la fiesta. Y comienzas a pasarla bien. A mitad de la noche. Te acercas a tu amigo. Y le preguntas cuál era aquella sorpresa, la cual te comentó por llamada. Tu amigo saca de su bolsillo una bolsita de plástico, la cual contiene un pequeño polvo rojo. ¿Cómo se llama eso que le agregaste a la bebida? No preguntes. Solo gózalo. 20 de marzo 2016. México-Puebla. Incidente. La mezcla de Roger Andrés. Enviado por Martin Nulls. Te acabas de mudar a un nuevo vecindario. Después de haber ahorrado durante muchos años, has logrado comprar una bella casa, en un muy buen vecindario. El cual es de una alta clase social, ya que en el antiguo vecindario donde vivías, tuviste muchos problemas con tus vecinos, puesto que estos solían ser muy groseros contigo, además de ser bastante vulgares. Al estar descansando, un pequeño ruido ha comenzado a sonar a través de tus ventanas. Asomas la cabeza por la ventana. Y notas que tus vecinas se encuentran realizando una fiesta, la cual tiene un ruido muy excesivo. Pasan los días. Y has descubierto que tus vecinas, son peores que las personas en tu antiguo vecindario, ya que estas suelen hacer muchas fiestas en la semana, y dejan grandes desastres al día siguiente. El día de hoy tus vecinas están haciendo mucho ruido de nuevo, pues pareciera que están jugando por toda la casa. Esto es suficiente. Quiero algo de paz. Señor. Hemos atendido su llamado. Y puedo asegurarle que sus vecinas ya no lo molestarán. ¡Perfecto! ¿Las arrestaron? No señor. ¿Las multaron? No señor. ¡Am! Entonces, no podemos multarlas y arrestarlas. ¿Por qué fueron encontradas degolladas? 3 de enero 2023. Brasil. Incidente. Siendo encontradas varios días después. Madre e hija son. Enviado por Andrés 10-06. Tu país se encuentra acechado. No queda mucha esperanza en la población, puesto que el ejército enemigo, ya ha logrado tomar una extensa parte del territorio, quedando reducidos a una pequeña fortaleza. Los ruidos de los cañones cada vez se escuchan más cerca. Saben que a pesar de que ellos los superan en número, ustedes tienen algo que el enemigo desconoce. Valentía. Esa valentía por la cual sus ancestros pelearon por defender, hace décadas en búsqueda de la justicia, y la liberación de la tiranía. Los cañones han llegado a las faldas de su fortaleza, la esperanza está llegando a su límite, puesto que a pesar de haber luchado con fervor y valentía, el enemigo lo supera en cantidad. Lo han logrado. Han logrado penetrar su fortaleza, masacrando a todos aquellos compañeros tuyos, los cuales alguna vez llamaste camaradas. Has subido a lo más alto de la fortaleza, viendo como todo el panorama muere en la desolación, pero al final, una enorme paz invade tu espíritu, permitiéndote conocer cuál será tu destino. Podrán tomar nuestro castillo, pero nunca nuestro espíritu. ¡Viva México! 12 de septiembre 1847. Ciudad de México. Incidente. La batalla del castillo de Chapultepec. Enviado por Felipe Castillo. Llega la fecha de visitar a tus abuelos. Desde hace muchos meses. No acudes a visitarlos. Debido a que casi siempre se la pasan dormidos, y como no realizan ninguna actividad interesante, estas visitas se convierten en algo tedioso. Pasan los meses. Y el día de hoy te has enterado, que tu abuelo ha fallecido debido a su avanzada edad. Por lo cual, tu abuela se ha quedado sola y viuda. Debido a esto, tu mamá te ha obligado a visitar a tu abuela con más frecuencia, puesto que sabe que ahora estará sola, y será más complicado pasar las tardes solamente acostada en su casa. Pero mamá, me aburro demasiado. Ya que la abuela solo duerme y duerme. No me interesa. Es tu abuela. Sales de tu casa con un encargo de comida, el cual será para tu abuela. Comienzas a recorrer la ciudad. Y llegas a su departamento. No puede ser. La anciana de seguro está dormida, y no me escucha. Me pregunto si habrá dejado abierta la ventana de su balcón. Buenas tardes abuela. No te asustes. Soy tu nieta. Disculpa que me haya brincado por la ventana, pero es que no abrías. Hola. Hola. Abuela. 1970, Reino Unido, incidente, la combustión espontánea. Enviado por Leslie Etazo. Eres un adolescente. Durante los últimos meses, has tenido una mala racha de eventos, ya que has atravesado por distintas situaciones, las cuales parecieran haber detonado en un mismo momento, comenzando con el haber cortado con tu novia, el haber perdido tu empleo, el haber sido expulsado de tu escuela, y el haber contraído una deuda que no es tuya, ya que un fraude bancario te fue realizado. Sin embargo, aún continúas con una actitud positiva frente a la vida, puesto que sabes que todas estas adversidades, solo te hacen medir tu carácter, y el día de mañana serán una gran historia para contar. Sales de la oficina de desempleo, y procedes a bajar al metro, llegas al andén, y procedes a esperar el convoy. No puedes creer lo que tus ojos están viendo. Tu ex novia está pasando frente a ti, sin embargo ella no te ha visto. Piensas que quizás esto sea una señal, de que a partir de ahora, todo mejorará. Y tal como en el pasado le dijiste a tu novia, si no eres mía no serás de nadie. 2 de agosto 2022, Ciudad de México, Incidente, La chica del metro Hidalgo, Caso Cecilia, Enviado por Leo Pérez, Eres un debilucho, durante toda tu vida, sufriste de bullying en tu escuela, debido a que todos te consideraban una persona muy débil, así como bastante fácil de intimidar. Desde una edad temprana, solían quitarte tu almuerzo en el recreo, quitarte tus tareas, quitarte el dinero del almuerzo, e incluso quitarte tu ropa. Debido a que eras una persona con una complexión delgada, y con nada de músculo, no podías defenderte. Sin embargo, eso ha cambiado en la actualidad, puesto que durante los últimos años, has estado entrenando arduamente, logrando subir de peso, así como ganando una cantidad inmensa de músculo. Las personas que antes se burlaban de ti, ahora te piden consejos para ser como tú, y los que antes te hacían bullying, ahora están en el hospital. Y todo esto gracias a tus entrenamientos intensos. ¡Muévanse todos! Es hora de hacer mi rutina. ¿Va a hacer sentadillas con todo eso? ¿Sí? Es su rutina del diario. A un lado todos. Aquí voy. 21 de julio 2023. Bali. Incidente. Físico-culturista termina rompiéndose el cuello, al realizar una sentadilla con un cuarto de tonelada. Cayéndole está encima. Justin Vicky. Enviado por Miyagi-Fail. Estoy vivo. No puedo creerlo. Realmente sigo vivo. Volteo a mi alrededor. Y toda mi civilización ha sido consumida, consumida por aquel extraño objeto, el cual llegó de manera artificial hasta nuestro ecosistema, dañando gran parte de la vida que aquí habíamos desarrollado. A pesar de que no éramos muchos, siempre nos cuidábamos los unos a los otros, y ahora ya no queda nadie a quien proteger. Parece que me he quedado solo. Todos mis conocidos han muerto. Muerto por aquella arma de luz, arrojada desde algún lugar distante en las estrellas. Los efectos adversos comienzan a sentirse en mi cuerpo. No puedo parar de retorcerme. Tal vez solo me quedan unos cuantos minutos de vida, antes de que las porquerías que esa arma trajo consigo, me liquiden. Al mismo tiempo, algo dentro de mí ha comenzado a ebullir, a pesar que cuento con muchas heridas en mi cuerpo, es un odio interno, el cual ha comenzado a manifestarse en mi interior. Sé lo que debo hacer. Volteo alrededor por última vez. Y solo observando el panorama desolado, un motivo ha quedado más claro en mi mente, un motivo del por qué tengo que tomar acción. No sé si seguiré vivo mucho tiempo o poco, pero de algo estoy seguro. Aquellos que dañaron a mis semejantes, y a mí, lo pagarán. Comienzo a acercarme hacia sus asentamientos, y poco a poco comienzo a escuchar sus estúpidos gritos. De nada les sirve que griten, puesto que sus acciones, han sido las mismas que los condenaron a sufrir este castigo. Nada de esto hubiera sucedido, si me hubieran dejado en paz, si no me hubieran atacado con sus armas. Me complace ver el rostro del terror infinito en esas personas, y conforme más me acerco, lo único que alcanzo a escuchar de sus pequeñas y diminutas voces, es una palabra. Godzilla. 1950. Japón. Incidente. Godzilla. Enviado por Wendy Leakey. Están a punto de comenzar la ignición. Los motores se calientan a temperaturas nunca antes pensadas. Los propulsores corren bajo sus pies, al astro que los vio crecer, que los crió, que los alimentó y vistió. Ahora simplemente se convierte en una bola de tierra y agua, la cual se queda varios de miles de kilómetros detrás suyo. La misión es sencilla. Todos estos años, han intentado crear contacto con una nueva civilización, la cual no hace muchas décadas fue descubierta. Asimismo, esta raza de seres, se mostraba impaciente por conocerlos. Ya que al igual que ustedes, su lenguaje, entre tantos cientos de millones de posibilidades, tienen ciertas coincidencias con el suyo, habiendo logrado facilitar una comunicación mutua, entre ambas partes. Después de un viaje de criogenización, a través de la galaxia, los tripulantes junto a ti, han sido despertados de sus cápsulas de viaje. La nave se sacude ligeramente, puesto que han comenzado la entrada en esta atmósfera desconocida. Te asomas por la ventana de tu módulo, y tus ojos se maravillan por semejantes obras de ingeniería, de conocimientos desconocidos por ustedes. Sabes que este contacto no será hostil, puesto que durante varios años, distintas pláticas se habían llevado previamente, logrando establecer un diálogo entre ambas partes. Logrando así un tratado de paz, para hacer el primer contacto. La nave se ha abierto. Comienzan a dar los pasos en este nuevo ecosistema. Sin embargo, poco a poco comienzas a notar que la composición de esta atmósfera, es muy similar a la de tu planeta de origen. Una vez que han descendido, uno caravana de estos seres los ha recibido en su planeta. Tus ojos se quedan perplejos, puesto que previamente, antes de partir se les había notificado los rasgos físicos de aquellos seres, los cuales los recibirían en dicho planeta. Pero es impresionante la similitud, con la cual cuentan estos seres. Asimismo, estos seres cuentan con extremidades similares a las suyas, pero aquellos seres son diferenciables de ustedes. Por una razón. Un dedo extra en sus manos. Un ser procede a acercarse a ustedes, pareciera ser que es el líder de estos seres. Acerca tu mano a la tuya, toma tu muñeca. Y pareciera que este ser exclamara alguna palabra de su boca. ¿Será posible? ¿Estos seres se comunicarán conmigo? ¿Conocerán la complejidad de nuestro dialecto? ¿Podré responder asertivamente a su pregunta? Todos tus pensamientos se detienen por un momento. El ser está comenzando a mover los labios. Nos alegra que después de todo este tiempo, nuestros esfuerzos por su llegada hayan sido fructosos, han regresado a su casa, a su hogar, a la tierra que alguna vez los vio crecer, hoy los astros los han traído de regreso, a su cuna de origen. Tardaron mucho en regresar. 2070. Alpha Centauri. Incidente. Recuerdos de una vida pasada. Se te ha hecho tarde para ir al trabajo. No puede ser. Me he levantado tarde. Y mi hora de entrada es de 30 minutos. Procedes a bañarte rápidamente. Vestirte. Y salir a tu casa corriendo. Para poder llegar a tu trabajo. No viene ningún auto. Cruzaré rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Señor no se preocupe. Se encuentra dentro de una ambulancia. Fue atropellado mientras cruzaba la calle, debido a que se cruzó mientras el semáforo estaba en verde. Pero ahora ya tranquilícese. Vamos directo al hospital. Y a pesar de que sufrió un atropellamiento. Este no le impactó de manera significativa. Solo unos pequeños raspones. No puede ser. Perderé el día en el trabajo. Pero bueno. Al menos estoy vivo. 25 de agosto 2023. León, Guanajuato. Incidente. Por exceso de velocidad. Ambulancia termina volteándose. Provocando la m*** de un paciente que iba adentro. Enviado por Matilde Sil. Has intentado convertirte en youtuber. Durante los últimos 5 años. Has tratado de que tus contenidos. Se hagan virales a través de internet. Puesto que durante muchos años. Has esperado que alguno por fin despegue. El día de hoy. Volverás a subir otro video. Pero ahora de una temática nueva. Esperando que este tenga repercusión en las redes. No puedes creerlo. Tu contenido se ha vuelto un poco viral. Me pregunto. ¿Qué pasará si? ¿Qué pasan los meses? Y por fin te has convertido en youtuber. Bastante importante dentro de la plataforma. Puesto que has descubierto una temática. La cual es bastante interesante. Así como adictiva de ver. Al mismo tiempo. Con toda esta fama en internet. Han llegado los seguidores. La fama. Los números. El dinero. Y con ello también los juguetes. Sin embargo. No todos los juguetes son para usarse en la calle. 18 de septiembre 2022. Carretera a Tlacomulco. Incidente. Al manejar bajo los efectos de las... Youtuber termina impactando su auto deportivo. 6 personas. Caso Aizen Wolf. Enviado por Roxana Morales. Tu bebé ha nacido. Después de muchos meses de espera. Por fin has regresado con tu bebé a tu hogar. Con el paso de los meses. Has comenzado a notar que tu hijo. Ha comenzado a tener problemas de respiración. Al mismo tiempo que tu pareja y tú. Han comenzado a sentirse bastante deteriorados en su respiración. Eso te comienza a parecer bastante extraño. Por lo cual. Acuden a un doctor. Y este procede a realizarles estudios. Al recibir los resultados. Este les comenta. Que sus pulmones se encuentran bastante deteriorados. Debido a que han estado ingiriendo altas dosis de sustancias controladas. Las cuales solo se encuentran en sectores industriales. Esto les parece bastante extraño a tu pareja y a ti. Debido a que nunca han acudido a esta clase de lugares. Y solamente se encargan de cuidar de su hijo. Es por ello. Que han decidido colocar una serie de cámaras de seguridad. Para ver qué es lo que sucede en su hogar. Que los ha deteriorado bastante. El día de hoy. Revisarán las grabaciones. Proceden a sacar la memoria de la cámara. La colocan en el computador. Y proceden a ver qué es lo que ocurre. Vaya. Con que ahora sabes por qué nos hemos estado enfermando. Pero. Si así están nuestros pulmones. Como estarán los de nuestro hijo. Enviado por Benjamín Zamora. Han comprado un nuevo videojuego. Durante muchos meses. Han estado esperando la compra de este videojuego. Ya que estuvieron ahorrando bastante. Además de ser uno de los juegos más populares del momento. Tu hermano y tú están bastante impacientes. Puesto que es su primer juego en una nueva consola. Salen de la tienda. Y proceden a dirigirse a su casa. Y una vez que llegan a esta. Conectan el juego. Vaya. Este juego se ve bastante interesante. Repentinamente. Tu mamá te ha llamado. Y te ha pedido de favor que realices unos deberes. Y mientras tanto tu hermano pequeño. Puede quedarse jugando el nuevo juego. Pero mamá. Es una orden. He dicho. Una vez que se acaban tus deberes. Procedes a regresar a tu cuarto. Sin embargo. Notas que tu hermanito le ha puesto seguro a la puerta. Y se encuentra jugando el juego. No puede ser. Mi hermano no me quiere dejar jugar. Creo que tendré que ir por la llave. Es mi turno. Además. No puedes pasar ese nivel. Hasta en la habitación de afuera se escucha una y otra vez. La estúpida música del mismo nivel. Podrías bajarle a tu música tan siquiera. Enviado por Trujillo Trujillo. Eres un hombre. Recientemente has regresado de servir en el ejército. Ya que por un tiempo. Estuviste desplegado en un país extranjero. Cumpliendo tu deber como soldado. Has regresado a tu casa. Y en eso te has encontrado. Que al haber regresado. Las cosas lucen muy tranquilas. Demasiado. Es así. Que comienzas a buscar alguna actividad. Con la cual puedas pasar tu tiempo libre. Lo has hecho. Te has convertido en un streamer. Vaya. Parece que esta podría ser una oportunidad. Para poder rehacer mi vida. Y quien sabe. Quizá en el futuro. Convertirme en alguien famoso. O quizás no. 20 de agosto 2020. Estados Unidos. Incidente. Ronnie M. Knuth. Enviado por ShadowHTF. La escuela cada vez se te hace más pesada. Debido a los grandes tramos de distancia. Que recorres todos los días. Te has percatado de que pierdes mucho tiempo. Trasladándote de tu casa a la escuela. Así como a tu empleo. Sin embargo. Una idea se te ha pasado por tu mente. Con la cual podrías reducir los tiempos de traslado. De manera significativa. Lo has comprado. Te has comprado tu primera motocicleta. Con la cual has reducido los traslados de tu casa a la escuela. Así como el trabajo. De manera impresionante. ¿Quién diría. Que tener un pedazo de metal con dos ruedas. Te permitiría experimentar una sensación como esta. Ya sea en la ciudad. En los pueblitos. En la montaña. O incluso en carretera. 2023. México Cuernavaca. Incidente. Nunca rebases el sentido contrario. Enviado por Fernando Romero. Eres un maestro. Te encanta bastante tu profesión. Puesto que convives con alumnos. Los cuales en su mayoría son bastante buenos. Sin embargo. De vez en cuando te has encontrado con algunos alumnos. Los cuales no pueden ser disciplinados tan fácilmente. No obstante. Desde chico siempre has querido dedicarte a la enseñanza. Puesto que sabes que los niños son el futuro del planeta. El fin de curso se aproxima. Y la próxima generación de alumnos que se graduaron del colegio. Está próxima a salir. Es por ello que como último regalo antes de su graduación. Has pensado en realizar un bonito detalle. Has mandado la canción al grupo de padres de familia. Y ellos han apreciado la canción tan bella. Que le compusiste a tus alumnos. Sin embargo. Tus alumnos te comentan. Que no hay por qué despedirse aún. Puesto que en el futuro regresarán a verte a la escuela. O bueno. Tal vez no. 23 de junio 2023. San Nicolás Nuevo León. Incidente. Maestro crea canción para sus alumnos. Sin saber que sería la última de su vida. Jesús Castro. Enviado por Kareli Kui. Eres un niño. Desde una edad temprana. Siempre te gustó el mundo de la actuación. Puesto que te gustaba mirar a los actores en la televisión. Y repetir los diálogos hasta el cansancio. A pesar de esto. Tus papás no estaban de acuerdo con la idea de que estudies actuación. Puesto que piensan que sería una pérdida de tiempo. Sin embargo. Un día al estar platicando con tu profesor. Acerca de tus gustos por la actuación. Él te ha comentado. Que conoce a un maestro. El cual da clases de actuación a personas principiantes. Y si gustas. Él podría ponerse en contacto con ese profesor. Para que así este te pudiera dar una demostración. De cómo son estas clases. De esta manera podrías convencer a tus papás. De acudir a clases de actuación. Pasan los días. Y ha llegado el gran momento. De acudir a ver cómo se imparten las clases. Llegas a un edificio. Subes por las escaleras. Y entras a un departamento. Señor. Aquí será el lugar donde tomaré mis clases. Así es. Vaya. Sí que es grande este lugar. Así como lo ves. Aquí he hecho famosos a muchos actores. En este mismo cuarto. ¿En serio? Sí. No te imaginas la cantidad. Y a mí también podrá hacerme famoso algún día. Créeme que tu talento llegará a muchas personas. Muchas. Ya verás niño. Ya verás. 2015. Estados Unidos. Incidente. Los videos perdidos de NLF. Enviado por Perez Gates. Tu jornada ya casi acaba. Durante todo el día. Estuviste trabajando bastante en la fábrica. Pero después de todo. Lo has logrado. Has logrado cumplir tus cuotas semanales. Y ahora podrás cobrar tu cheque completo. El próximo lunes. Sales de la fábrica. Y te diriges a la parada de autobús más cercana. Debido a la hora tan tarde en la que has salido. Te preocupa que ya no puedas alcanzar el autobús. Llegas a la parada. Y notas que en esta. Ya se encuentra el autobús listo para partir. No puede ser. Lo has logrado. Has logrado subir al autobús. Y por suerte este venía casi vacío. ¿Qué pasó? ¿En dónde estoy? Señor. Hemos llegado a la base. Por favor. Descienda de la unidad. Bajas del autobús. Y notas que te encuentras en un lugar muy distinto. El cual no reconoces. No puede ser. Me he quedado dormido. Y se me ha pasado mi parada. Creo que tendré que caminar. ¿Tú qué haces aquí? ¿Quién eres? Disculpen. He pasado mi parada. Y me he bajado algo lejos de mi estación. ¿Cuánto traes? ¿Qué? Para que aprendas. 2010. El Salvador. Incidente. Nunca te quedes dormido en el autobús. Caso Torres Juan. Enviado por Luis Fernando Flores Alvarado. Eres un presentador de radio. Durante los últimos años. Has creado un programa de radio. El cual se transmite por las noches. Este programa ha tenido un éxito inmenso. El cual nunca habrías esperado. Puesto que desde sus inicios. Siendo un programa principalmente enfocado en el terror. Comenzaste con una pequeña audiencia. Y con el pasar de los meses. La audiencia cada vez aumentaba y aumentaba. En este programa tocan temas bastante sombríos. Los cuales fascinan a toda tu audiencia. El día de hoy tu jefe de cabina. Te ha comentado que recibirán algunas cuantas llamadas de los radioescuchas. Las cuales tendrás que atender en vivo. ¿Sí? ¿Con quién estamos? Hola. Hola. Me llamo Josué. Mucho gusto Josué. ¿Qué historia quieres contarnos en esta noche? Am. No es una historia. Pero me gustaría compartir con tu audiencia. Parte de lo que ha sido mi vida durante los últimos años. Puesto que siento que esto ha llegado al límite. Ok. De acuerdo Josué. Adelante. Te damos el micrófono para que nos cuentes tu historia. Desde chico. Yo nací en una familia muy bien acomodada. En la cual nunca nos faltó nada. Tuvimos todo lo que un niño pudo desear. Así como muchas otras cosas. Las cuales ni siquiera la gente normal podría imaginar. Pero con el paso de los años. Una crisis económica azotó a mi familia. Esta crisis fue tan fuerte que mi familia. Perdió todo lo que se había construido con tantos años de esfuerzo. Siendo honesto. Al principio no se me hizo difícil vivir sin todas las comodidades a las que estaba acostumbrado. Pero conforme más pasaba el tiempo. Más comenzaba a necesitar todas aquellas cosas con las que alguna vez crecí. Es por ello que en la desesperación. Comencé a buscar cualquier método para volver a recuperar lo que alguna vez tuve. Esto me orilló a acercarme al satanismo. Puesto que en este lugar. Quedaba mi última esperanza de poder encontrar una forma de recuperar todo. Josué. Disculpa que te interrumpa. Pero tenemos que hacer un corte. En un momento regresamos. Listo Josué. Hemos vuelto. Claro. Como te comentaba. Al llegar a este punto. Comencé a estudiar bastante acerca de esta religión. Así como los distintos rituales con los cuales podría recuperar mi vida. Pero todo esto tenía que ser a cambio de algo. Lo único que se requería. Era una vida humana. Sin embargo. Esta no podía ser la mía. Necesitaba entregar específicamente la de un familiar. Ya que. Con esto podría recuperar mi antigua vida llena de riquezas y poder. ¿Y qué fue lo que hiciste Josué? Yo. Yo. Yo entregue la vida de mi abuela. Maté a mi abuela asfixiándola con una almohada. Hasta que esta dejara de respirar. Ya que. Pues bueno. Ella ya había vivido bastante. Conforme pasaban los años. Comencé a darme cuenta de que en efecto el pacto había sido aceptado. Puesto que comencé a ganar una cantidad significativa de dinero. Que después comenzó a ser todavía más dinero. Demasiado dinero. Asimismo. Logré acabar mis estudios en biología. En una universidad bastante prestigiosa. Al mismo tiempo que lograba crear mi propia empresa. La cual me brindaba todavía más riquezas. Pero la cuestión. Era que no podía compartir estas riquezas con mi familia. Amigos. O personas cercanas. Puesto que estas estaban malditas. Y así como se ganaban por montones. Se tenían que gastar en el mismo día que se recibían. Al principio comenzaba a pensar que todo esto era lo mejor del mundo. Puesto que ya tenía mi universidad terminada. Mi propia empresa. Y cantidades inimaginables de dinero. Sin embargo. Conforme más pasaba el tiempo. Me di cuenta que todas estas oportunidades. También venían con un precio a pagar. Puesto que al tratar de dormir todas las noches. Poco a poco comenzaban a presentarse unos seres extraños en mis sueños. Seres los cuales comenzaban a tomar formas más definidas. Conforme pasaban los días. Estas formas eran siluetas de seres demoníacos. Estos seres comenzaban a torturarme psicológicamente. Ya que me gritaban cosas. Cosas como que pronto moriría. Que mi alma arderá en el infierno por lo que hice. Y que el castigo será por toda la eternidad. Sin embargo. Algo que también me sucedió antes de estas visiones. Era el haber encontrado un raro anillo. El cual un día apareció en mi mano. Tuve un sueño en el cual un demonio me entregaba este anillo. Al parecer era el mismísimo anillo del rey Salomón. Con el cual podría controlar a los demonios. Así como pedirle todo lo que imaginaba. Aquellos seres me brindaron este anillo especial. Con el cual podía controlar a otros demonios. Demonios los cuales me daban estas riquezas. Pero a lo que hoy acudo a tu programa. Es para pedirte ayuda. Ayuda puesto que estos seres me han dicho. Que me quedan pocos días en este mundo. Ya que mi alma será reclamada en los próximos días. Josué. Lo que nos comentas es bastante impactante. ¿Hay alguna forma en la que te podamos ayudar? La verdad. No lo sé. Puesto que lo único que me han dicho estos seres. Es que para salvar una vida hay que entregar otra. Radio escuchas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Puesto que el tiempo se nos ha acabado. Y con la historia que acabamos de escuchar. Damos por finalizada el programa de hoy. Puesto que nunca pensamos que sería de tal magnitud así como duración. Asimismo. Nos hemos quedado perplejos por lo que hemos escuchado. Sin embargo. Esperamos que ninguno de ustedes. Nos haya abandonado durante la transmisión. Esperamos que hayan pasado una gran noche. Y recuerden que mañana tenemos cita en esta misma hora, por esta misma frecuencia. Sales de la cabina de radio. Llegas a tu casa. Te arropas en tu cama. Y no paras de pensar en aquel extraño relato, el cual. El día de hoy llegó al estudio. Que extraño hombre. Por un momento podría jurar que su historia era verídica. Sin embargo. No sé qué pensar. Una alma a cambio de otra. ¿Eso será posible? Con el paso del tiempo. Aquella frase habría quedado haciendo eco en tu cabeza. El precio para liberar a aquel hombre. Era una alma por otra. No obstante. Lo que nunca imaginaste. Es que la deuda que ese hombre tenía con aquellos seres. Había sido saldada. Desde el primer momento en que lo escuchaste. Ya que ese hombre. No tendría que volver a entregar otra alma como la de su abuela. Ya que había saldado su deuda. Un alma por otra. Con una nueva alma. La tira. 29 de mayo 2011. Ciudad de México. Incidente. Juan Ramón Saenz. Y el precio de su vida. Enviado por Anichel Sánchez. Eres un padre de familia. Durante muchos años. Batallaste para poder tener una familia. Ya que tu esposa. Sufrió de complicaciones en varias ocasiones. Lo cual le imposibilitó tener hijos. Sin embargo. Con el paso de los años. Y gracias a la tecnología. Tu esposa por fin ha quedado embarazada. Tu hijo ha nacido. Y tal parece que ha sido una niña. Sin embargo. El doctor te informa que el parto ha tenido algunas complicaciones. Muriendo tu esposa en el proceso. Y haciendo que tu hija haya nacido con un problema motriz. Con el paso de los años. Tu hija ha crecido y se ha logrado adaptar. Sin embargo. Piensas que ella se merece algo mejor. Así que optas por llevarla a un lugar apto para ella. La casa finalmente ha quedado construida. Una casa hecha a la medida. En la cual podrá moverse con toda la libertad. Ya que esta casa cuenta con rampas en lugar de escaleras. Ha llegado el día de mostrársela a tu hija. ¿Qué te parece la casa hija? Wow papá. Me encanta la casa. Y eso que no has visto tu cuarto aún. Hija. Hija. 1970. Monterrey, México. Incidente. La casa de los tubos. Enviado por Etaan Liscano Caballero. La temporada de calor ha llegado. A pesar de lo que han dicho los noticieros. La ola de calor de este año. Ha sido más fuerte de lo normal. Tanto ha sido el calor de este año. Que incluso los tinacos. Los semáforos. Y algunos autos han sufrido los estragos del calor. Ha llegado la noche. Y a pesar de que el sol ya se ha escondido. El calor aún continúa presente. Papá. Tenemos mucho calor. Puedes hacer algo para que no tengamos que dormir así. Am. Ya sé. Tengo una idea. ¿Estás segura de que aquí viven sus familiares? Sí oficial. Yo sé lo que le digo. Ellos no han aparecido en días. Señora. Creo que encontramos a sus familiares. Torce de junio 2023. Tabasco, México. Incidente. Por ola de calor. Familia. Asfixiada en su auto. Al tratar de dormir dentro de este. Siendo asfixiado. Pir. Enviado por Sigrid. Vives con tu novia. Tu novia es una mujer muy feliz. La cual recientemente se ha mudado contigo. Ella ha traído a su mascota con ella. Y ahora los tres son una familia muy feliz. El día de hoy tu novia. Ha llegado de pasear al perro en el parque. Sin embargo. Te has dado cuenta de que ella ha llegado muy triste del parque. Al preguntarle que ha pasado. Ella te ha dicho que su perro se ha extraviado. Pasan los días. Y el día de hoy al estar pegando letreros de búsqueda. Un papel en un poste ha llamado tu atención. Perro encontrado entre calle 3 y 9. El perro tiene aproximadamente un año. Labrador dorado con una marca de corazón en su pata. Collar rojo con nombre del perro. Cola mullida con grandes marcas en forma de anillos. No puede ser. Lo han encontrado. Rápidamente acudes a tu casa. Y le comentas a tu novia. Que han encontrado a su perro. Y tal parece que un vecino lo tiene a su resguardo. ¿Dónde está? Sígueme te llevaré a donde vi el anuncio. ¿Es ese poste? Sí es ese. ¿Qué te pasa cielo? ¿Por qué lloras? 16 de junio 2011. Turquía. Incidente. Un amigo extraviado. Enviado por Sara Larsson. Eres un oficinista. Durante los últimos meses. Has estado muy inconforme con tu trabajo. Puesto que en la empresa en la que laboras. Eres muy poco valorado. Y casi nadie te respeta. Has renunciado a tu empleo. Y tu vida ha comenzado a ser mejor. Con el paso de los meses. Te has quedado sin dinero. Por lo cual has tenido que buscar un empleo. El cual logre sacarte de tus necesidades económicas. ¿Cuánto va a ser? Lleno de la roja de favor. Voltea. Se está yendo el señor del auto. Señor. No se puede ir sin pagar. ¿Quieres ver que sí? ¡Hey! 25 de noviembre 2022. Estado de México. Incidente. Por no querer pagar 400 pesos. Despachador de gasolina. Al ser arrollado. Enviado por Sincu Yuyou. Tienes una ferretería. Atiendes esta tienda en compañía de tu esposa. La cual te ayuda bastante. Al igual que una empleada la cual han contratado. El día de hoy tendrás que quedarte a hacer inventario. Sin embargo. Tu mujer tiene que salir a un compromiso. Por lo cual te quedará solo con la ayuda de tu empleada. El día de hoy irás a surtirte de materiales. Por lo cual tu esposa se quedará a atender la tienda. Pasan los días. Y tu esposo ha desaparecido. Por lo cual has tenido que ir a levantar una denuncia. Asimismo. Tu empleada te ha pedido la renuncia. Por lo cual te has quedado sola con toda la tienda. ¿Qué es esto? Parece que alguien ha dejado un paquete por error aquí. Veamos que tiene adentro. 31 de agosto 2019. Bogotá. Incidente. La ferretería de la familia Díaz. Enviado por Jessica Sody.